Bueno, muy buenos días a todos. Quiero darle una bienvenida muy especial a Federico Fernández, el director ejecutivo de Somos Innovación, al doctor Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa, al representante a la Cámara, Mauricio Toro, al representante a la Cámara, Gabriel Vallejo Chufi. También quiero dar una bienvenida muy especial a la señora Rosa Guirado. Entonces, y a todos los participantes, es un placer contar con su presencia el día de hoy. Les doy entonces la bienvenida a esta primera mesa de expertos que desde el ICP organizamos conjuntamente con Somos Innovación. El fin principal de este evento es poner en la agenda acciones concretas para promover y facilitar la innovación, los derechos de propiedad, el emprendimiento y la función empresarial como pilares de la recuperación económica. Como ustedes saben, en el actual contexto es muy necesario definir una hoja de ruta para reactivar la economía. Y como parte de los principios que defendemos desde el Instituto de Ciencia Política, pues para nosotros es fundamental promover un enfoque basado en las libertades económicas, las cuales, como sabemos, en los últimos 200 años han sido precisamente las que han permitido que la creatividad humana y la innovación jalonen estas grandes transformaciones económicas, políticas y tecnológicas nunca antes imaginadas. Como ninguna política de Estado lo ha logrado, la tecnología se ha convertido en el principal impulsor de la movilidad social, de la superación de la pobreza y del cierre de brechas socioeconómicas de las sociedades contemporáneas, los avances tecnológicos y los nuevos modelos de cooperación e interacción humana. En el plano económico, a través de las plataformas digitales, ha permitido romper paradigmas en la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que percibimos el poder y la manera en la que ejercemos nuestra ciudadanía. La innovación ha impulsado revoluciones en el campo democrático. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la primavera árabe, como el gobierno abierto y pues todo lo relacionado con el control ciudadano de las entidades gubernamentales, entre otras muchas avances. Las innovaciones tecnológicas en el campo económico nos han puesto en un contexto en el que diversas formas de asociación y relacionamiento están provocando cambios estructurales en la manera de concebir el mercado laboral y la manera en la que accedemos a bienes y a servicios pues que antes demandaban mucho tiempo y tenían grandes limitaciones en términos de acceso a la información. Hoy en día, pues la gig economy, las economías colaborativas y las plataformas digitales se han convertido en un aspecto fundamental de la vida social contemporánea. Nos basta simplemente con preguntarse qué hubiera ocurrido, por ejemplo, en el manejo de esta, de la pandemia actual a causa del COVID sin aplicaciones como RAPI o qué sería de la movilidad en ciudades tan complicadas como Bogotá, pues sin servicios como el de Uber, BIT o DIVI. Pero además, desde un enfoque de oportunidades, nos preguntamos qué sería de los sectores que han encontrado en estas aplicaciones una fuente de ingresos y en muchos casos de movilidad social. En un contexto como el colombiano, pues en donde las barreras de acceso al mercado, los costos laborales, burocráticos y tributarios, hacen tan costoso el emprendimiento y la creación de empresas, pues estas, con la innovación en general, ha generado oportunidades para millones de personas que, de no ser por estos modelos de negocio, posiblemente estarían dependiendo del Estado, de los subsidios del Estado y digamos que veríamos unas tasas de desempleo, pues mucho más altas. Esta realidad se enfrenta a los desafíos impuestos por quienes conciben la innovación y el emprendimiento como algo que debe ser regulado, planificado y controlado desde el Estado, escogiendo ganadores y perdedores y limitando las opciones para los usuarios y para los consumidores. Es por esta razón precisamente que conjuntamente con Somos Innovación queremos promover el día de hoy un debate abierto y pluralista sobre las oportunidades y sobre los retos que enfrenta la innovación y el emprendimiento con el fin de definir marcos regulatorios que, sin limitarlos, intervenirlos o restringirlos, les permitan evolucionar y generar condiciones para el florecimiento de nuestra sociedad en condiciones de libertad económica y en condiciones de competitividad. Nuestra apuesta como ICP, como Think Tank, es contribuir a desatar la creatividad humana y buscar alternativas que nos permitan superar la pobreza, generar prosperidad y construir una sociedad libre y abierta y de ciudadanos, por supuesto, empoderados y limitados. Sean entonces nuevamente bienvenidos y quiero darle entonces la palabra a nuestro director académico, Carlos Augusto Chacón, para que entonces nos muestre cuál es la agenda del día de hoy y podamos entonces oír a los conferencistas que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Clara, y muchas gracias a todos. Un saludo muy especial. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro primer panel sobre innovación entre percepción ciudadana y la realidad de la política pública. Intervendrán en este panel Federico Fernández, director ejecutivo de Somos Innovación, y el doctor Ignacio Gaitán, presidente de Impulse. Federico, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a María Clara por la presentación, adhiero, por supuesto, a todo lo que ella dijo. Voy a mostrarles en un par de minutos una breve presentación de PowerPoint con algunos resultados de una encuesta que realizamos, que ahora les voy a contar de qué se trata en un minutito. Pero antes quería muy brevemente agregar algo a lo que ya dijo María Clara respecto de la red Somos Innovación. Somos Innovación es una red relativamente nueva, tiene aproximadamente un año desde, digamos, su creación como idea hasta este momento. Estamos muy contentos de tanto la repercusión que la red viene teniendo a nivel latinoamericano, como de la cantidad de miembros que tenemos en cada uno de los países. Estamos presentes prácticamente en todos los países de la región, nos faltan un par de países en Centroamérica. Estamos sin dudas en los más importantes respecto de población y de PBI. Y en Colombia estamos, o sea, creo que imposiblemente mejor representados por el ICP. Así que muchísimas gracias a cada uno de los miembros del ICP por formar parte también de Somos Innovación y por ayudarnos en este esfuerzo. Este evento, originalmente, hubiera sucedido, si no recuerdo mal, a fines de marzo o a principios de abril, en Bogotá, personalmente, nos hubiéramos podido tomar un café antes o después del mismo. Lamentablemente no sucedió, por lo que todos sabemos y por lo que estamos viviendo. Y en este evento lo que queríamos presentar era algo que yo ahora les voy a comentar, voy a tratar de ser breve, que es una encuesta, un estudio de opinión, llevado a cabo, digamos, con criterios científicos, llevado a cabo por una empresa. No es una encuesta, digamos, que se hizo en internet o que se hizo a través de redes sociales. Es una encuesta llevada a cabo profesionalmente, una encuesta realizada en cinco países de la región. Yo siempre los menciono por orden alfabético para que nadie se enoje. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y los resultados son verdaderamente alentadores, eso les voy a mostrar ahora en un ratito. La encuesta se llevó a cabo a fines de 2019, o sea, la idea era presentarla a principios de 2020. Bueno, la estamos presentando ahora. Creemos, a ver, y esto por supuesto lo podemos conversar, pero creemos que los resultados, sobre todo respecto de lo que tiene que ver con cuestiones de economía colaborativa, o sea, actualmente supongo que serán iguales o superiores a los que tenemos nosotros, dado lo útiles que han sido durante la pandemia este tipo de herramientas. Pero en cualquier caso, este estudio, hasta donde tengo entendido, es un estudio pionero. Nunca se hizo un estudio de esta magnitud en cinco países de la región, tan internacional, para medir qué percepción tienen los ciudadanos de nuestros países respecto de la innovación. Así que bueno, a ver si puedo compartir la pantalla, y les voy a ir contando, a ver si funciona, parece que sí. Ok. ¿Se ve bien, Carlos, la presentación? Perfecto, buenísimo. Bueno. ¿Qué es Somos Innovación? Les conté, por supuesto, siempre me olvido, nos pueden encontrar, por supuesto, quienes estén en Colombia, pueden contactarnos, y deberían contactarnos a través del Instituto de Ciencia Política, pero si no, también nos pueden contactar a través de nuestra web, somosinnovacion.lat, y estamos en todas las redes sociales. Esta es la metodología de la encuesta. Este estudio, les comento, va a estar publicado en nuestra web en la semana que viene, está a disposición de quien lo quiera utilizar. Creemos que es un documento muy, muy valioso. Y los resultados, sobre todo para Colombia, son extremadamente positivos. De hecho, en términos de percepción ciudadana de la innovación, Colombia es el país que mejores resultados muestra. Lo que es interesante es que, digamos, la región está pareja, si hay que elegir, digamos, ganadores y perdedores, el claro ganador en promedio es Colombia, y el país que peores resultados mostró, digamos, no grandes diferencias, pero sí un poco peor que los demás, es Brasil. Argentina, México, Chile y Chile están bastante cerca en todo, y Colombia está un poquito arriba de los cuatro restantes. En cualquier caso, los promedios, en todos los gráficos que les voy a mostrar, están los promedios latinoamericanos, o sea, los promedios de los cinco países, como van a ver, los promedios son muy buenos, y los resultados normalmente están muy parejos. Una de las preguntas que hicimos, ¿qué piensan los latinoamericanos de la innovación respecto del empleo y la economía? Y bueno, la consideran crucial. Y en Colombia, 90% de los encuestados considera que la innovación es crucial para el crecimiento económico y el crecimiento del empleo. ¿Por qué no me...? Ahí está. ¿Quiénes usan productos y servicios innovadores? Bueno, en Colombia, de nuevo, 90% de los encuestados expresaron que los usan. Acá, esta es una de las preguntas donde hay mayor, digamos, dispersión entre los resultados, están todos bastante cerquita, y Brasil, lamentablemente mi país, Argentina, un poco más rezagados. Pero bueno, a ver, hoy la innovación la gente la tiene en sus celulares, entonces no, digamos, es algo que, es un concepto que lo tienen bien claro. Fomentar la innovación para mejorar la libertad de elección de los ciudadanos. 90% de los colombianos están de acuerdo, los resultados a nivel regional son extremadamente positivos, y esto tiene, esto me parece que refleja muy bien, hay un par de resultados que, sobre todo para lo que queremos hacer desde Somos Innovación, son también muy alentadores, porque esto creo que refleja muy bien el espíritu de Somos Innovación, en el sentido, a ver, si me permiten la metáfora, si estuviéramos haciendo un cóctel, nuestro cóctel ideal sería nueve partes de innovación y una de regulación. Nunca al revés. Si tenemos nueve partes de regulación y una de innovación, o cero de innovación, el cóctel se vuelve explosivo, se vuelve una especie de cóctel molotov. Y esto es lo que nosotros queremos, o sea, en última instancia, lo que estamos abogando es por una innovación casi sin permiso, o sea, que, salvo que algo sea abiertamente nocivo y claramente, digamos, peligroso, que ahí, por supuesto, el Estado tiene un rol para ejercer su protección, ejercer la protección de los ciudadanos. En el caso, cuando eso no es así, que decidan los ciudadanos qué productos y servicios quieren consumir y, digamos, pagar de su bolsillo. Este es otro punto muy interesante y, de nuevo, Colombia es el país con el mejor resultado, digamos, en términos de posturas pro-innovación. 61% de los colombianos básicamente cree que la innovación debería contar con, digamos, beneficios fiscales, exenciones, etcétera, etcétera. Colombia, de hecho, a través de la economía naranja y muchas otras medidas que de hace un tiempo el Estado colombiano está tomando, Colombia probablemente, respecto de la región, también como, digamos, respecto de políticas estatales y de políticas de Estado, es uno de los países que mejor está de la región y creo que eso también se refleja en la percepción que tiene la ciudadanía. Ahora, hablando un poco, lo mencioné hace unos minutos y me gustaría también mostrarles algunos resultados al respecto, de las percepciones respecto de qué tipo de regulación, cómo y hasta dónde, digamos, los productos y servicios innovadores deberían estar regulados. Y este es un punto muy importante y, de nuevo, con Colombia a la cabeza. Los latinoamericanos creen que la opinión de la ciudadanía, la opinión de los usuarios de un producto o servicio que está por ser regulado, tiene que ser tenida en cuenta. Y yo incluso, y esto también lo podemos dejar para la discusión, pero creo que, en última instancia, esto también implica que tenemos que aceptar que hay ciertos productos y servicios que probablemente no requieran de regulación alguna. Y regularlos es un problema y genera, digamos, muchas situaciones que no benefician a nadie. De hecho, por ejemplo, la llamada economía de plataformas está regulada, pero está autorregulada en su mayoría. Entonces, acá también es muy interesante, sobre todo si se tiene en cuenta la visión de los usuarios de ciertos servicios, hasta dónde la regulación debería avanzar. 75%, 73% de los colombianos, perdón, 73% de los latinoamericanos en general consideran que la burocracia le pone un freno a la innovación. Esto, digamos, creo que sería una sensación bastante compartida a nivel mundial. Es muy famosa la frase de Peter Thiel que nos prometieron autos voladores y nos dieron Twitter, nos dieron 140 caracteres. Bueno, ahora Twitter tiene 280, así que quizás nuestra situación mejoró un poco. Pero el rol de la regulación creo que está poniendo un freno a ciertos, digamos, es más fácil, creo que esto también lo dijo Peter Thiel, es más fácil operar en bits que operar en átomos. Y esto es algo para tener en cuenta y es algo que claramente la ciudadanía percibe. No detener las innovaciones en sus primeras instancias cuando, a través de regulación, eso es algo que también los latinoamericanos en general están muy de acuerdo. Y este es un punto, creo que también muy importante y muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer políticas públicas, regular, etcétera, etcétera. Y de nuevo, creo que también es un momento muy importante para pensar si habría, sobre todo cuando se regulan cuestiones tecnológicas, no habría que pensar en ponerles fecha de vencimiento, entre comillas, a ese tipo de regulaciones, porque a veces caemos en el problema de que productos y servicios innovadores son regulados con leyes que los anteceden en décadas y que jamás pudieron haber planeado la existencia de ese tipo de productos y servicios, lo que se vuelve abiertamente problemático. Vamos a ver un ejemplo de eso en un ratito. Y este resultado fue para mí muy llamativo, de nuevo, muy alentador. Las mayorías, prácticamente en todos los países, hay pluralidades o mayorías en todos los países, Colombia de nuevo siendo uno de los mejores, los latinoamericanos no quieren que la regulación se utilice para defender el statu quo, para defender empresas que están, digamos, a los competidores actuales en el mercado, que sea justamente la interacción libre en el mercado quien decida qué producto y qué servicio se adopta. En ese sentido, yo lo que creo es que estos cuatro o cinco resultados que les comentaba respecto de regulación en particular, una cosa de las que creo que muestran dos cosas, básicamente. El primero da la sensación que por parte de la sociedad hay un pedido de prudencia a la hora de regular. Por supuesto, a ver, esto no es un pedido de absoluta falta, o sea, total carencia de regulación, pero sí, sin dudas, de prudencia, de no asfixiar un producto innovador cuando está empezando, no tratar de regular sin entender, ese, por ejemplo, es un problema que lamentablemente se da bastante a menudo en mi país, en Argentina, lo cuento como nota al pie, pero eso pasa, hace poco de hecho fue regulado el teletrabajo de una manera bastante arbitraria e incoherente. Y el segundo punto es que los latinoamericanos también ven de muy mala manera, digamos, que la regulación se utilice para elegir ganadores y perdedores. De nuevo, en el fondo lo que está es la idea de la gente de poder elegir ellos mismos. y en esto voy a pasar rápido pero lo quería mencionar porque es uno de los temas, a ver, cuando comenzamos con la red Somos Innovación, una de las cosas que discutimos con los miembros es, digamos, a qué temas atender primero porque, a ver, la innovación, por suerte, es muy vasta y hay mucho para hacer. Si bien, digamos, no tenemos una agenda cerrada, estamos siempre abiertos a tratar de discutir distintos temas, elegimos cuatro o cinco para comenzar porque nos parecían que por distintos motivos eran muy importantes y muy relevantes en la agenda de la región. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con la economía colaborativa, el segundo tiene que ver con la fintech, con las tecnologías financieras, todas las posibilidades que ellas nos brindan, nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con cuestiones de, perdón, es un sector muy golpeado ahora, pero lo que tiene que ver con todo lo que eran las aerolíneas de bajo presupuesto, las aerolíneas baratas, Latinoamérica es una región vastísima y poder conectarla de manera eficiente y segura y rápida es muy importante. Y otro tema que nos interesa es el tema que tiene que ver con la reducción de daños porque justamente ahí vemos encarnado un, digamos, un producto innovador que viene a solucionar un problema que hasta ahora no hemos podido solucionar que es el problema del tabaquismo. Entonces, hicimos algunas preguntas respecto de este tema y las respuestas también son interesantes y vale la pena tenerlas en cuenta para ver cómo percibe la ciudadanía estas cuestiones. La primera de ellas es que hay cierta percepción de que a veces rumores y cosas esparcidas por redes sociales pueden influenciar sobremanera las políticas públicas y las regulaciones. El segundo punto es que hay una percepción también de que muchas veces las sobre regulaciones y las prohibiciones no tienen en cuenta el potencial de estos productos a la hora de ayudar a gente a dejar de fumar como una alternativa más a las que ya existen. Y este es un punto interesante sobre todo teniendo en cuenta que en Latinoamérica lamentablemente y esto es algo que se da en casi todos nuestros países con distintos grados es cierta debilidad institucional y es que lamentablemente o sea cuando se cometen excesos regulatorios que criminalizan actividades lícitas lo que pasa en realidad es que se está empoderando a los verdaderos criminales porque y este resultado es interesante y Colombia de hecho es uno de los países más altos al preguntarle a la gente qué piensa si la gente va a dejar de vapear porque esté prohibido no lo que consideran es que va a ir a buscar los productos al mercado negro donde no tendría por qué ir a buscarlos y donde no es recomendable para nadie ir a buscarlos este tipo de digamos inestabilidad u opacidad regulatoria también se ve reflejada respecto por ejemplo y nosotros hicimos muchas preguntas no los quiero aburrir y ya voy a estar terminando no los quiero aburrir y va a estar publicado el estudio con todas las áreas que consultamos pero esto también por ejemplo se refleja respecto de por ejemplo qué piensan y esto es del año pasado esto es fin del año pasado ustedes se acordarán que sucedió en Colombia a fines del año pasado como casi regalo de navidad la percepción que hay de la gente de no entender si un servicio como Uber es legal o ilegal no saber en Colombia si no me equivoco es prácticamente la mitad de la población no sabe si Uber es legal o ilegal lo que la verdad es muy malo cuando de nuevo estamos hablando de una actividad que debería ser perfectamente lícita voy a ir más rápido porque no no quiero ya estoy hablando cerca de 20 minutos y quiero terminar pero una de las excelentes noticias que nos dejó este estudio de opinión es que nos da la sensación de que no hay ningún tipo de espacio en la sociedad ni de demanda por parte de la sociedad respecto de una ola de prohibicionismo o de exacerbadas restricciones respecto de productos y servicios innovadores nadie quiere que se prohíba Uber nadie quiere que se prohíba Airbnb otro lamentablemente muy castigado por la pandemia nadie quiere que se prohíba Rappi y todas las demás alternativas nadie quiere que y esto es interesante también para tener en cuenta por digamos lo que mencionaba María Clara también al principio el potencial que tiene esto digamos también en términos de sociedad y de cómo una sociedad opera y responde y cómo la sociedad civil a veces puede autoorganizarse nadie quiere que las redes sociales ni ningún tipo de estos canales de comunicación que tenemos sean restringidos de manera alguna dos cositas para terminar esto es para tener en cuenta sobre toda la luz ahora de lo que ha sucedido con la pandemia y quizás es una muy buena oportunidad para pensar en nuevas alternativas la visión que tienen los latinoamericanos en general respecto de la educación es que la ven completamente desfasada y no la ven muy en relación con la innovación y con el fomento de la innovación la pandemia quizás ahora nos ha mostrado y esta es una de las pocas cosas que podemos sacar positivas quizás nos ha mostrado que hay otras maneras de educar que hay otras maneras alternativas de impartir conocimientos y quizás y esto lo dejo para que lo charlemos quizás es una una buena oportunidad para tratar de remediar como mínimo esta percepción que yo creo que tiene mucho de cierto y finalmente esto por supuesto digamos esta encuesta no fue no fue hecha por Somos Innovación o sea como organización fue hecha por una empresa esto también nos llena de alegría de saber sentir que hay un plafón social muy importante y Colombia de nuevo en primer lugar de muchos latinoamericanos que creen que es importante que haya organizaciones como Somos Innovación para que defiendan la innovación la creatividad humana y las posibilidades que la innovación traen para cada una de nuestras sociedades así que estamos muy contentos de poder responder a esa demanda y muy rápidamente para terminar desde Somos Innovación lo que queremos hacer es visibilizar a esas mayorías estamos convencidos que son mayorías y creemos que este estudio de opinión es un buen aval de nuestra de nuestra visión poder visibilizar a esas mayorías que hay en cada una de nuestras sociedades que quieren vivir mejor que quieren que saben que la innovación es crucial tanto para generar empleo como para como para el crecimiento económico y ese grupo de gente es el que nosotros queremos darle visibilización en Colombia a través de todo el trabajo que vamos a hacer con el ICP y en el resto de la región a través del trabajo que vamos a hacer con cada uno de nuestros de nuestros miembros y partners en los países latinoamericanos muchísimas gracias muchas gracias Federico muy ilustrativos los resultados de la encuesta tiene el uso de la palabra el doctor Ignacio Gaitán presidente de Impulso muchas gracias Carlos querido a todos Federico tuve la oportunidad estos días de revisar con atención la encuesta y debo confesarte que estoy no sorprendido de hecho tuvimos una muy buena conversación dirigida por Carlos Augusto hace unos días ya hace unos meses porque estoy todo lo que es pre-pandemia hace mucho tiempo y me acuerdo que estaba Mauro Toro y estaban varios actores y estaban en las plataformas recuerdo y para los que estamos tratando de promover la innovación es una gran noticia ver cómo los ciudadanos perciben esta nueva realidad y lo digo porque pos-pandemia si uno mira los 10 negocios del futuro hemos estado investigando un impulso un poquito hacia donde vamos porque creo que también es estar en la frontera del conocimiento se vuelve un reto para entender qué pasó entonces quiero hacer dos análisis con base en lo que Fede explicaba que me pareció increíble y gracias por compartirlo la forma como lo compartiste Fede un primer punto es con base en lo que tú abstraes qué hechos y realidades podría yo corroborar que en la pandemia sucedió igual y te quiero poner un ejemplo nosotros lanzamos con la consejería de asuntos económicos un lugar que se llamaba Colombia Emprende Innova Colombia Emprende Innova tenía como estructura principal la oferta de servicios gratuitos para ciudadanos ofrecidos por empresas emprendedores llegamos a más de 300 y hoy no hemos podido retirar la oferta del nivel de relación de cercanía con los ciudadanos y eso por ahora que tú estabas afirmando ahorita en esa conclusión maravillosa que sacas evidentemente encontramos hoy un entorno mucho más identificado con las nuevas formas de hacer las cosas en lo particular hubo una segunda parte muy interesante de Colombia Emprende Innova que tiene que ver tal vez lo que más me interesó fue el lanzamiento de más de 15 retos que lanzamos desde el gobierno para enfrentar la pandemia había temas de salud había temas de comercio bueno había como natural casi que los ejes que a las cuales estamos enfrentados y otra y otra que te gana Federico los retos de innovación tuvieron exponencialmente más de 7 propuestas por cada reto lo lanzamos por medio de Conect Bogotá y por medio de Interpedia pero más allá de eso que es anecdótico hoy al menos de 5 esos retos fueron financiados por el sector privado y ahora una plataforma como fue una plataforma para ferias gastronómicas que también tiene que ver con lo que tú dices hoy independientemente de ese marco legal las personas están dispuestas a consumir rápidamente o absorber rápidamente soluciones que respondan a sus necesidades algo que que el representante Mauricio Mauro ha dicho mucho hace unos días de hecho lo conversamos en medio de la comisión de emprendimiento entonces un tercer eje de Colombia AprendeNoa que también ratifica lo que Fede explicaba que fue increíble fue que desde ahí se montó la plataforma de distribución de un millón de mercados programa liderado por la primera dama que se llama Ayudarnos a Hacer Bien y fíjense que después de esa campaña ya precisamente estábamos con la primera dama lanzando un hospital de Ayudarnos a Hacer Bien y les cuento que fue un millón de mercados entregados casi a costo logístico cero por las fuerzas militares y por la policía pero la gran revolución es que es la primera vez que no se utilizaban grandes operadores logísticos para hacer un despliegue de un gran proyecto social lo cual demuestra ese tercer tema estamos listos cuando tenemos el reto para rápidamente pasar a una nueva forma de trabajar y la cuarta es algo que nunca ha hecho impulso que fue la gestión y liderazgo de líneas de crédito abiertas para independientes para startups para emprendimientos agrícolas ahí estamos lanzando esta semana una para el sector turístico y les debo contar algo por ejemplo nosotros nunca teníamos instrumentos que llegaban a 32 departamentos y estos son instrumentos que llegaron a 32 departamentos ahora de líneas independientes que muchos de ellos se desembolsaron en menos de 5 minutos y que demostraron que hay más allá de lo que a veces pensamos una alta una alta preparación del ciudadano de todos los ciudadanos del país hablo de todos de todas las realidades sociales de los más de 100.000 1.100 municipios para adoptar nuevas tecnologías cuando repito identificamos necesidades sociales primera parte para comentar la de Fede y lo segundo ustedes lo saben todos los que estamos acá Gabriel Mauricio los que vendrán en el siguiente caso tú Carlos que haces un monitoreo permanente lo que hacemos estaba mirando ahorita el paquete normativo de temas que se han expedido alrededor de innovación durante este gobierno estaba mirando en leyes no únicamente iniciativa del gobierno sino también iniciativa parlamentaria y tenemos la creación del Ministerio de Ciencia de Tecnología e Innovación tenemos temas de ciberseguridad protección de software bueno la aprobación de los términos del ingreso a la OECD que tiene que ver con ello bueno ya dije la creación del Ministerio temas de cobertura etcétera si nos vamos a decretos tengo aquí una lista de rápidamente les digo de 37 decretos exactamente en las mismas vías si nos vamos a COMPES nuestro nuestro gran marco regulatorio en términos de política económica social tenemos COMPES de crecimiento verde de data de formalización empresarial de transformación digital dos para ser exactos de política de seguridad etcétera si nos vamos a directivas presidenciales encontraremos otro tanto aquí tengo ocho relacionadas con los temas particulares y con varios de la pandemia y al igual con temas circulares mi segundo comentario ya hablé de lo que se manejó en pandemia ahora ha habido un movimiento legislativo y reglamentario bastante importante como siempre falta muchos de los que están hoy viéndonos seguramente levantar la mano irán hombre todavía falta estamos trabajando en el COMPES por ejemplo de comercio electrónico muy pertinente para la conversación de hoy adopción de nuevas plataformas está listo estamos trabajando y en el mes de a finales de septiembre está listo el COMPES de emprendimiento y viene una lista también todavía normativa importante pero uno no puede decir que es despreciable este paquete normativo pero fíjense que el paquete normativo no necesariamente atiende siempre a todo lo que ahorita Federico exponía y es que hace falta o si es un tema normativo y allá voy a esto me va a llevar a mi tercer comentario porque creo que había un esfuerzo y digo muy importante de iniciativa del Congreso de la República Mauricio es un representante Gabriel está acá pero además de ellos había un iniciativa importante en esta legislatura se han presentado un número muy importante de proyectos de ley asociados a temas de emprendimiento por ejemplo cerca de 24 pero la solución está ahí y lo pregunto a mi tercer comentario Federico me llevó a pensar algo que está en nuestro proyecto de ley de emprendimiento todos saben que radicamos el 20 de julio por parte del presidente del Ministerio de Comercio y nosotros el proyecto de ley de emprendimiento que evidentemente tiene una cantidad de oportunidades de mejora de comentarios que hemos recibido durante este mes pero independientemente de eso que todo es perfectible creo yo hay un capítulo del proyecto de ley que es perfecto para lo que dice Federico que es el de educación y desarrollo de habilidades para emprender creo que se trata un tema de cultura ahora que miraba Federico decía de pronto rápidamente nos estamos acostumbrando a las plataformas a las bitcoins a todo el modelo pero realmente de pronto nos hace falta que los jóvenes desde niños o los niños desde niños empiecen a tener la capacidad de adaptarse desde el colegio a términos como innovación como emprendimiento como transformación digital para que más adelante se vuelva un tema de cultura y rápidamente además tengamos la capacidad de adaptarnos a los campos hay una realidad a nosotros nos hablan de innovación y de emprendimiento optimistamente a finales de educación secundaria pero naturalmente a los que logran llegar a la universidad y otros por necesidad por coyunturas de temas sociales o temas socioeconómicos que tienen que emprender pero realmente nunca desde nuestros hogares o desde la escuela desde la primaria nos llevaron a una conversación profunda acerca de roles de innovación en el emprendimiento y de alguna manera ese gap que se plantea en el estudio acerca de que los ciudadanos lo están apropiando pero siguen siendo por parte de los gobiernos u otros sectores una brecha para que no hayan obstáculos pues la pregunta es que de pronto no tenemos la cultura el ciudadano puede estar listo pero también de este lado por ejemplo lo digo existen quiero recontarles a todos y Carlos que es colega mío lo sabe existen también contraloría existen también procuraduría existen también unos marcos que hacen que funcionario público antes de ponerse innovador o emprendedor hablando de entreprendimiento dice upa 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 ojo porque me enfrento un riesgo el plan nacional de desarrollo si lo recordamos nos habilitó la posibilidad de generar además de sandbox la posibilidad de generar modelos innovadores en las entidades pero esa evolución tiene que ir acompasada con todo lo que pasa en el entorno si yo como funcionario siento que con un riesgo operacional para tomar una decisión frente a verbir hacia un error que se pueda cometer o la prueba de un prototipo digo no mejor me pongo a ser conservador y lazo los instrumentos y lo voy a hablar desde impulsa nosotros estábamos siempre enfrentados a instrumentos que duraban 18 meses en ejecutarse ahora hemos hecho trabajando mucho con el ministro de estrepo vamos a tratar de generar instrumentos técnicamente viables o sea probablemente nunca descuidando técnico pero mayor implementación eso es innovación y siempre la pregunta es ¿se puede? ¿legalmente se puede? ¿los contratos se pueden? entonces creo que hay un tercer tema de lo que se ponía Fede y es cómo construimos esa cultura no solo en la normativa aquí les mostré normativamente tenemos un paquete que ha llegado y que viene aún más importante evidentemente a veces cuando yo veo en los tweets hay gente que dice a este gobierno le falta y muchas veces sucedió que en sus momentos con toda la oportunidad de estar de este lado no lo hicieron y ahora a este gobierno le falta no yo creo que a todos los gobiernos nos va a faltar pero creo que hay que construir un marco y subir la discusión un poco cómo queda ese marco ese era mi comentario de respuesta querido Carlos pues doctor Ignacio muchas gracias creo que ha sido muy ilustrativo y muy importante también que quienes hoy nos acompañan conozcan el enfoque y la visión que tiene el gobierno sobre estos temas yo le agradezco muchísimo entiendo que nos acompaña unos minutos más porque tiene otro evento de verdad mil gracias por abrir el espacio en su agenda a mí me dicen a mí me dicen todo evento Carlitos y solo quiero hacer un comentario que me olvidaba en mis notas preparando lo de hoy yo creo que si hay una oportunidad y el instituto sí que ha sido un apoyo muy grande lo que es cierto es que hoy se habla de emprendimiento de innovación y hablo desde el estado con mucha más frecuencia de lo que históricamente se ha hecho en esta agenda claramente está el tema perfectible lo asumo pero tener en la mitad del plan de gobierno la palabra emprendimiento para lograr la equidad creo que es un paso muy preponderante y ha sido la razón por la cual usted lo ha monitoreado Carlos hemos logrado recibir inversión de muchas empresas creando en Bogotá o en Medellín o en Cali o en Barranquilla el hub de innovación o la opción de nuevos modelos de negocio o recibo noticias todo el tiempo de cómo seguimos monitoreando ideas de emprendedores de otros países para aterrizar en Colombia creo que esa coyuntura hace muy pertinente esa conversación porque de alguna manera sí cuando un gobierno ayer estábamos en un evento de transformación digital muy interesante del Banco Internacional de Desarrollo muy muy interesante con varios ministros directores de agencias de innovación y mi gran conclusión es hombre creo que es un gran momento que el país le está apostando a esta conversación que el mismo instituto esté centrado en estar monitoreando normativas de plataformas etcétera y creo que esto debería ser aprovechado para construir esa nación innovadora de emprendedores porque los momentos pasan y creo que estar todos del mismo lado bajo su objetivo independientemente como decía María Sal abrir del pluralismo político y las ideas creo que es una oportunidad muy grande pues muchísimas gracias y compartimos la necesidad de que en Colombia el debate se ha basado también en evidencia en datos que el tema de la innovación no se ha llevado únicamente por la percepción y pues lógicamente también por algunas visiones que buscan ahogarla para que sea el Estado el que la controle y la medida que el Estado sea el que la controle pues ustedes y yo sabemos que la innovación se ahoga y el emprendimiento también doctor Ignacio muchísimas gracias aquí voy a ser conectado porque quiero seguir viendo el otro buenísimo si quiero darle la palabra a Rosa quien nos está acompañando desde España y entenderán que estamos en una diferencia horaria importante Rosa Guirado es abogada economista con 24 años de experiencia y máster universitario en counseling experta en economía colaborativa desde Alega Shering firma consultora que fundó asesora administraciones públicas plataformas y consumidores sobre regulación competencia y derecho contractual derecho digital plataformas digitales y colaborativas sectores regulados fondos de inversión entre otros quiero darle la bienvenida a Rosa y darle el uso de la palabra para que nos acompañe en los próximos minutos a conversar precisamente sobre las experiencias y de la economía colaborativa y las plataformas digitales cuáles han sido las repercusiones de la regulación en el caso de España Rosa muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Carlos Augusto y muchas gracias a todos no sé si se me escucha bastante bien perfecto según he escuchado a Federico y a Ignacio me daban ganas de no hablar de lo mío y de solo contestarles porque me parecía tan rico todo lo que estaban diciendo que yo decía ya no sé por dónde empezar solo sé que empiezo por una cosa que es yo siempre que oigo hablar de regulación a gente que no sabe de regulación y hablan de un sector del que sea y generalmente de innovación dicen esto hay que regularlo y yo siempre contesto pero por qué o sea yo que los que sabemos un poco más de regulación es pero si como decía Federico si no queremos queremos un 9-1 de innovación y de regulación pero es curioso como la primera reacción es decir esto hay que regularlo bueno mi mi reacción es la contraria sería el 9-1 o casi 10-0 en lo necesario curiosamente yo no haría regulaciones ad hoc sino bueno lo vamos a ir viendo sino más bien regulaciones transverteres de cuestiones esenciales como laborales fiscales etcétera pero no tanto regulaciones ad hoc y quiero empezar refiriéndome a la a la innovación tal cual en 2008 asistimos al nacimiento para mí no es casual que a raíz de la crisis económica mundial asistimos al nacimiento de blockchain con bitcoin y de la economía colaborativa bueno en un sentido muy amplio de economía colaborativa los dos están tratando de disrumpir y de desintermediar por un lado a los incumbentes bueno en los dos casos a los incumbentes uno en el caso de la economía colaborativa pues a los a los hoteles a los taxis etcétera a los incumbentes de ese sector y como es rompiendo la estrategia de de la propiedad por así decirlo como un medio de traspaso frente a a lo que sería una estrategia de acceso a los bienes infrautilizados en el blockchain se hace de otra forma pero en el fondo vienen a disintermediar el sistema financiero los bancos centrales etcétera en mi opinión y esto es de hablar de futuro yo creo que blockchain desintermediará al final a las plataformas pero vamos tiene todavía que blockchain actuar con aplicaciones y ser más real de lo que es ahora mismo ahora mismo simplemente está centrada en en criptos en bitcoin y poco más es decir todavía estamos en una fase muy incipiente de blockchain pero bueno voy a ir al principio voy a ir refiriéndome a las cosas que han señalado Federico e Ignacio porque me han parecido muy interesantes y ya luego entronco con el discurso los servicios innovadores deben estar regulados como decía yo estoy de acuerdo con ese 9-1 que salía en el estudio me encantaría saber lo que saldría en España porque tenemos fuerzas políticas que abogan por una regulación extrema y me encantaría saber lo que se está diciendo lo que se estaría opinando en la calle en España y también también me ha llamado la atención la referencia a que la economía de las plataformas las plataformas en sí se autorregulan entiendo que con eso se refiere a todo lo que son los contratos entre las partes de las plataformas que la plataforma establece una serie de términos y condiciones en base a las cuales regulan por así decirlo las relaciones entiendo que se refiere a eso yo ahí creo que si hay un límite y que en caso de que haya una regulación necesaria pero muy justificada por el interés público debería ser un límite a esa autorregulación pero que estoy de acuerdo que esa autorregulación que en el fondo es contractual sirve como un avance desde luego en el tiempo un avance absolutamente total porque de aquí a que esperemos a la regulación pues falta tiempo y esa es una de las cuestiones esenciales la regulación es muy lenta en aparecer o mejor dicho los gobiernos son lentos en reaccionar a dotar de una regulación porque probablemente piensan más en sus plazos bueno en España los plazos gubernamentales son de elecciones cada cuatro años entonces se piensa más en ese corto plazo y las regulaciones entre que se comienzan a desarrollar y demás implican varios años de desarrollo a veces señalaba también Federico que la regulación no debería ser para los incumbentes que se señalaba que la regulación no debería ser para los incumbentes ni para poder elegir entre ganadores y perdedores ojalá ojalá aquí por ejemplo en España tenemos un sistema de taxis y VTCs bueno por cierto España es uno de los países por no decir el país que más problemática judicial ha presentado con todo tipo de plataformas es el único país del mundo donde Blablacar ha sido denunciado por competencias leal es el país donde Uber está teniendo más problemas bueno más no porque San Francisco también están teniendo unos cuantos en Estados Unidos pero me refiero a que por ejemplo Blablacar no ha sido denunciado en ningún país y de hecho por lo que ha sido denunciado es tan absurdo que solo se ve un interés de no entender la innovación y de no compartir la idea de que lo importante es innovar y transformarse digitalmente como decía Ignacio entonces ojalá no fuera así pero por ejemplo nosotros en el sector de la movilidad urbana así muy rápidamente nosotros estamos regulados entiendo que algo distinto por el modo en que funciona Uber en otros países los taxis tienen tres segmentos en los que operan que son el segmento de la llamada en la calzada con la mano en alto el segmento de las paradas de taxi ahí tienen monopolio absoluto el taxi es decir que un particular con su coche particular no puede recoger a gente con la mano en alza en la calzada y luego hay un tercer segmento que es el único abierto a la competencia que es el segmento de la precontratación es decir pues a través de una app o a través de una llamada curiosamente toda la fuerza que está haciendo ahora mismo el sector del taxi es para que la precontratación se impongan obstáculos es decir que si tú quieres llamar una VTC que llames una hora antes que yo digo si son servicios de urgencia o sea yo que voy a saber una hora antes que voy a necesitar una VTC para trasladarme o además con qué precisión una hora exacta entonces ese es su mayor esfuerzo y lo están consiguiendo la regulación en Barcelona les ha dado la razón precontratan con una hora de antelación pero bueno también los hay más ágiles y por ejemplo Cabify lo que está haciendo es ha respondido con una acción bastante creativa y es que ha sido decir vale pues yo te hago contratos por un año de forma que los 15 minutos solo tienes que esperar los primeros 15 minutos del contrato anual y el resto ya no tienes que esperar nada Uber no ha hecho esta estrategia ¿qué ha ocurrido? que en Barcelona ahora mismo hay dos monopolios el del taxi y el de Cabify y de hecho el de Cabify es más caro entonces son cuestiones que al final lo que queremos cuando hay innovación no es tanto regulación o no sino que haya competencia para favorecer a los ciudadanos a los usuarios y y y y me encanta lo que has referido respecto a a la pregunta que tiene todo el mundo pero Uber es legal yo me encantaría que tuvieran algo claro antes es que Uber no es economía colaborativa en España que tenemos esa regulación es decir un particular no puede ir recogiendo gente por la calle es decir que los Uber son todo gente con licencias de VTC compradas por una empresa y aquí sí que quiero compartir un slide porque es un sistema muy muy distinto al que tienen el resto de países casi diría que casi todos y y que tiene su razón de ser que obviamente es por el sector del taxi a ver si me aparece aquí espera un segundo que le voy a dar a compartir pantalla a ver ¿ya se ve la pantalla o no? bueno no todavía no todavía gracias vale pues espera un segundo compartir pantalla este ¿ya se ve? sí ya perfecto pues a ver la slide que me interesa es esta voy a ampliarla lo más posible en España los conductores no están relacionados jurídicamente con Uber o con Cabify Uber tiene una relación contractual mercantil con los con empresas flotas de VTC que tienen las licencias y los coches y los coches VTC y estos son los que tienen contratados laboralmente a los conductores ¿esto por qué ocurre? porque los taxis hicieron presión suficiente para que las 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 VTC nunca puedan competir en igualdad y condiciones con ellos ¿cómo? entonces tú eres un autónomo y quieres competir y tener tu licencia no hombre no eso es demasiado eso es demasiado es ¿tú eres un autónomo? pues no tienes que comprar cuatro licencias de cuatro licencias en cuatro licencias es decir te tienes que aunar con cuatro personas para entre los cuatro comprar cuatro licencias y distribuirlas pero luego vieron que cuatro era demasiado fácil para la competencia y entonces dijeron ahora mismo la regulación está en siete es decir no puedes comprar más que siete licencias bueno cuando esté abierto el mercado ahora mismo está cerrado porque porque hay un número suficiente de licencias bueno un número suficiente según las regulaciones a favor del taxi entonces ¿quién está capacitado para comprar siete licencias? es una empresa y de esa empresa cuelgan los trabajadores por eso fue tan relevante y bueno y no me extiendo aquí que podría extenderme horas y no quiero llegar a mi punto no solo a contestaros es por eso fue tan relevante la sentencia del Tribunal de Justicia en la Unión Europea en una cuestión prejudicial en España cuando dijo que Uber se consideraba que estaba organizando estaba a ver si puedo dar esto estaba organizando todo el transporte de toda la operativa porque es curioso porque los conductores no tienen relación directo con Uber y sin embargo a pesar de ello considero que estaban prestando un servicio de transporte no un solo el servicio digital entonces fue muy relevante por eso pero bueno y por más cuestiones entonces espero ahora dejo de compartir pantalla y bueno tengo más slides para compartir y otra cuestión de las cuestiones que por eso digo que para mí primero sería saber que Uber es economía colaborativa o no es economía colaborativa en España no es economía colaborativa porque no es de particular a particular es decir y ahora aquí vuelvo a compartir pantalla no la tenía que haber soltado espera un segundo vale aquí la slide espera un segundo donde se han ido aquí lo importante es que en España hay dos tipos de plataformas las colaborativas y las no colaborativas y entre ellas está Uber o sea nosotros colaborativos solo tenemos Airbnb por así decirlo y esto se ve de una forma muy sencilla en el esquema en las plataformas colaborativas a ver que lo ponga bueno le puedo dar no porque en las plataformas colaborativas el esquema es este es decir la plataforma solo presta el servicio principal que es el servicio de la digital el servicio de poner a su disposición la plataforma mientras que son los usuarios los que prestan el servicio físico subyacente el de alojamiento el de transporte el de limpieza el de prestar comidas el de etcétera sin embargo en los casos de economías no de plataformas no colaborativas tú no ves al al particular tú entras y es Uber quien te da el precio luego es Uber a través de la línea roja el que se considera que a través del conductor aunque no está contratado por él pero a través del conductor que es como una figura de paja diríamos se está contratando y está fijando el precio a los que se suben a un coche de Uber entonces no solo presta el servicio electrónico sino que además presta el servicio subyacente el de transporte que eso fue lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esto que es relevante pues obviamente efectos de responsabilidades porque obviamente si tienes la responsabilidad de o sea si prestas un servicio tienes la responsabilidad si prestas un servicio como en el caso de Airbnb solo respondes por el servicio electrónico si prestas dos servicios respondes por los dos servicios y eso es esencial y luego respecto a Ignacio me hacía me parecía interesantísimo el el hacer referencia a que todo el concepto de innovación de transformación digital de disrupción incluso fuera inculcado desde pequeños desde la educación infantil y que me hace gracia porque ha vuelto a plantear igual que lo de Uber es legal yo por de pronto con que supieran que no es colaborativo ya daría un buen avance pero me hace gracia lo de legalmente se puede yo aquí quiero decir un punto de 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 positividad en el sentido de la Unión Europea no ha dictado ninguna regulación sobre economía color en el entorno europeo hace cuatro años ya son cuatro años eh dictó una comunicación para decir toda la regulación que está vigente es suficiente para regular la economía colaborativa no lo dijo así pero dijo os voy a decir cómo toda la regulación vigente se puede aplicar para adaptarse a la economía colaborativa eso para mí es esencial porque está diciendo el derecho lo que sabemos un poco los juristas que siempre se dice puede haber una laguna de ley puntual pero el derecho es completo en sí mismo es decir que si no hay una forma de aplicarlo directamente porque está perfectamente previsto hay una forma de aplicarlo indirectamente es decir o con jurisprudencia o con en otros asuntos o con otro tipo de regulación etcétera entonces el solo hecho de que la Comisión Europea dijera mira eh para los alojamientos eh podéis eh utilizar este tipo de regulación para responsabilidad este otro tipo es muy interesante en mi opinión eh y entonces entrando a a mi referencia yo partiría con el hecho de que vamos yo es que soy absolutamente liberal en cuestiones de de derecho económico en cuestiones de economía y por lo que veo vosotros también al menos por lo que he visto de Federico y de Ignacio y y yo por mí optaría por la regulación mínima por lo que os he dicho que la Comisión Europea ni siquiera está regulando la economía colaborativa es que ¿qué es la economía colaborativa? si podemos partir de conceptos básicos como el pues eso como hemos visto que quien se prestaba servicios yo os invito por ejemplo a una Airbnb Experience que consista en una cena en mi casa si yo os eh como ahí no hay consumidores porque los peers son particulares no hay una empresa respecto de la que ser consumidor si yo soy un tóxico sin querer eh vosotros no tenéis más que una acción civil contra mí o sea que eso ya ya está hiperregulado claro el tema está en avanzar en pequeñas regulaciones que por ejemplo en este caso lo que dice la Comisión Europea es intentar defender a esos usuarios que no son consumidores porque no tienen el derecho de consumo a su favor en España regulaciones eh la regulación prevista por las administraciones públicas es toda mayormente consistente en obstáculos en barreras de entrada al mercado es decir lo que os he contado antes del taxi que es poner más pre-contratación que es la única sector donde compiten más pre-contratación a las VTCs está hecho lo mismo para el alojamiento es decir ¿sabéis lo que están pidiendo los gobiernos regionales para dar por bueno un alojamiento en Airbnb? o en cualquier vamos un alojamiento te fijan hasta el número de perchas que tiene que tener el armario te fija la forma en que tiene que ser el portarrollos de papel higiénico junto al VTC te fijan una serie de cuestiones que es tan ilegal que las fijen porque es contraria a la directiva de servicios de la libre prestación de servicios que a día de hoy lo que es regulatorio puro por parte de las administraciones públicas es el que es en sí ilegal y contrario a la directiva de servicios eso para empezar ¿qué otros ámbitos son esenciales dentro de la regulación? el derecho de la competencia por cierto estoy quedándome sin batería pero vamos yo creo que lo logro el derecho de la competencia y de la competencia es leal a mí me hace mucha gracia porque el tribunal supremo español ha dicho que toda la competencia molesta pero no por eso es desleal en España todo el mundo habla de desleal el taxista al que le molesta que vengan las VTC dicen esto es desleal no saben lo que significa pero ellos dicen esto es desleal entonces hace poco vi una entrevista en el telediario al dueño de un bar que estaba muy enfadado porque estaban haciendo obras enfrente para hacer un centro comercial y yo pensaba bueno estaba enfadado por las obras por el ruido no estaba enfadado porque nadie le había preguntado si él quería que dentro del centro comercial hubiera un bar como estaba previsto que hubiera y estaba indignado porque quién eran ellos que le iban a poner un competidor sin haberse lo preguntado a la competencia es tan absurdo entonces a día de hoy todo lo que nos entiende es desleal cuando realmente el tribunal supremo ha dicho todo lo contrario y sin embargo si hay cuestiones en las que yo creo que es necesaria la regulación y vuelvo a compartir pantalla a ver un segundo y sería precisamente las cuestiones a ver un momento estas que son las cuestiones como yo decía transversales es cierto que los drivers o los riders no pueden estar creciendo a costa de tener unas unas circunstancias y unas condiciones pésimas no es justo de hecho yo acabo de crear una plataforma junto a un bueno a un cliente que vino justo de riders pero de particular a particular no es un globo que te aparece el precio de globo no es un delíbero que te aparece el precio de delíbero no es un Uber Eats que te aparece el precio de Uber Eats no tú hablas con el señor de confianza que te va a traer las cosas y que él fija el precio es colaborativo pier to pier puro porque yo le decía como entres en España está a punto de regularse todo lo de los riders entonces como entres en esa problemática de ser laboral autónomo y ser realmente un laboral falso autónomo es que tienes el negocio perdido entonces hazlo bien hazlo jurídico y yo creo que puede tener una ventaja comparativa enorme porque no va a entrar en la regulación que va a promulgarse dentro de poco se supone que dentro de poco entonces todo el tema de la laboralidad aparte de hacer bien las cosas yo creo que sí debería estar regulado debería estar regulado por supuesto la fiscalidad en España por desgracia los autónomos pagamos lo mismo por cuota de autónomos tanto si llevas poco tiempo como si llevas poco tiempo ingresas poco dinero como si ingresas mucho dinero y llevas mucho tiempo lo cual no o sea es absolutamente contrario a la proporcionalidad de la fiscalidad luego aquí lo que os decía antes de proteger a los usuarios que no son consumidores es decir si yo os intoxico sin querer no tiene sentido que tengáis que hacer todo un procedimiento ante un tribunal civil etcétera sobre todo porque ahora estamos en la globalización puede haber un bueno aunque eso es más local pero hay plataformas que están previstas que los tribunales sean en otro país que eso a mí la la organización de consumidores española me contrató para analizar todas las plataformas de economía colaborativa y ver cuáles cumplían con los requisitos legales e identificar qué requisitos eran legales y me llamó la atención que BlaBlaCar fijaba los tribunales en París y Airbnb en San Francisco es decir que si tienes un problema con simplemente el servicio electrónico con BlaBlaCar o con Airbnb te tienes que ir o a París o a San Francisco y eso no es mucha protección del usuario desde luego y bueno esto es una cuestión de BlaBlaCar los beneficios esto no merece la pena entonces todas estas cuestiones yo para mí sí son necesarias de regulación ahora lo demás yo creo que no es que lo que se tiene es que fomentar uno el emprendimiento dos la innovación tres yo ahora llevo desde verano estudiando unos cursos de disrupción de digital disruption en Cambridge y ahora uno de digital strategies for business de todo un año en Colombia y en el MIT todos estos cursos en lo que inciden es en la disrupción en la innovación en la necesidad de pasar de un producto tal como lo concebimos hoy en día a pasar a prestar servicios y de servicios intentarse conseguir como sea convertirse en plataforma que es el fin al final de todo como ha hecho Apple por ejemplo Apple no puedes decir no es que está en el mercado de los móviles no está en el de o Tesla está en todos lados es decir al final lo que tiene es una plataforma desde la que alcanzan muchos en torno a un gran ecosistema alcanzan muchos sectores entonces esa finalidad yo creo que sería esencial que como decía Ignacio en la educación infantil en la educación bueno hombre infantil en disrupción no creo pero bueno o en la educación desde luego universitaria pero todo esto ni te enseñan a emprender ni te dicen la disrupción aquí todo el mundo estamos en casi como incumbentes nosotros mismos siendo incumbentes y y eso lo único que lanzo es el mensaje positivo y con esto termino es que de verdad a los que preguntan o a los que afirman todo esto hay que regularlo en mi opinión es no por Dios y nada más pero vamos estoy aquí para cualquier pregunta que tengáis Rosa muchísimas gracias de verdad que ha sido muy ilustrativo el tema creo que esto nos permite también poner en contexto el debate de lo que está pasando en Colombia en términos de regulación que ha estado pues marcado por insisto en muchos casos por percepciones en otras por imaginarios en otras por realidades y bueno y no ha faltado también el el afán un poco populista de salir a decir cualquier cosa frente a esto y tenemos hoy a dos congresistas que nos acompañan muy serios que son muy cercanos a nuestro instituto de ciencia política participan permanentemente ya vamos a conversar con ellos yo solo quería hacer una reflexión muy importante sobre lo que lo que mencionaba Ignacio Vittani ha mencionado Rosa sobre el tema de la educación pero eso además del tema educativo digamos desde la básica la media la secundaria la universidad hay un tema que es estructural que tiene que ver con la regulación y que no se ve y que es algo que no está en debate pero que es necesario y que desde el instituto hemos identificado y tiene que ver con que en el país se permita el ingreso de profesionales de alto nivel del sector de la tecnología y la información claro en la Unión Europea pues con el sistema Schengen pues es muy fácil la libre circulación pero en Colombia hay una aunque no parezca hay un alto nivel de proteccionismo de los profesionales además de la complejidad regulatoria licencias para ejercer la profesión etcétera pero si uno quiere realmente dar un salto y volver a Colombia a un Silicon Valley lo primero que debería hacer es generar condiciones para traer conocimiento personal cualificado etcétera y eso digamos es un gran desafío que insisto no está en la agenda pública y desde el instituto hemos querido un poco insistir mucho en eso Rosa te agradezco muchísimo de todas formas perdona que te interrumpa de todas formas quiero compartir y no lo suelo hacer en los foros públicos pero quiero compartir que aparte de eso nos movemos entre personas y y lo que interesa es es la empatía y la humanidad de las personas con las que te rodeas ¿no? de las que te rodeas yo cuando entré a fundar Legal Sharing que es Legal Advice for Sharing Economy las dos principales asociaciones ya las las conoceréis de economía colaborativa en España me dijeron cuidado con competir con nosotros claro lo que pasa es que yo soy abogada de competencia esto es como un niño le dices no toques esto ¿qué hace? se tira entonces una vez lo conté al director de competencia de la comisión de competencia y me dijo ¿y tú qué hiciste? y dije ¿yo? yo me hice terminé la página antes me hice tarjetas y fui a su evento a repartirlas es decir que aparte de lo que apuestan los gobiernos luego están las personas y a mí la gran sorpresa ha sido encontrarme dentro de la economía colaborativa bueno pues no tanta colaboración como sería de esperar ¿no? y tanta por eso al final somos personas y confío más como decía Mafalda y con esto termino que ahí voy a a la tierra de Federico al final lo que espero es que haya menos gente y más personas ¿no? que no seamos un cúmulo donde ahí queda todo el mundo escondido sino que al final nos responsabilicemos todos por ser más humanos y permitir que esta evolución y lo mismo pues los políticos pues es necesario esa evolución y por supuesto los que están aquí lo han demostrado bueno muchas gracias no Rosa a ti muchas gracias y yo creo que aquí con la venia de mi directora María Clara Escobar esperamos que en la academia el Instituto de Ciencia Política creó una academia de formación frente a muchos temas y frente a diversas preocupaciones y esperamos Rosa poderte tener en algún seminario taller curso sobre derecho de la economía colaborativa que creo que sería muy innovador y la academia del ICP estará encantada de montarla impartirla y ojalá para las UTL Rosa mil gracias venga gracias muchísimas gracias Rosa quiero pasar de inmediato a darle la bienvenida a dos representantes a la cámara el representante Mauricio Andrés Toro del Partido Verde representante muchas gracias por acompañarnos y al representante Gabriel Jaime Vallejo del Centro Democrático mil y mil gracias gracias a los dos por estar acá por su compromiso permanente con las labores del Instituto y en este tema de innovación les parece a los representantes si iniciamos de una vez porque sé que tienen agenda mil gracias bueno nada yo solo quiero dar un contexto este panel se llama el Congreso frente a la Innovación ustedes han venido promoviendo temas muy importantes y debates con mucha altura y basados en datos en evidencia en la profundidad del de los temas yo quiero hacer simplemente un pequeño contexto y arrancar con la pregunta en estos años recientes frente al modelo de negocios como Uber y Rappi y Airbnb hemos visto que en el debate político en varias partes del mundo como lo contaba Rosa incluido de Colombia se ha movido mayoritariamente entre quienes apuestan por regular esos modelos con marcos normativos que existen incluso antes de que esos modelos fueran desarrollados llegando a amenazar con imponer un control político generalizado sobre el desarrollo futuro de la innovación tecnológica y los modelos económicos que se desprenden de ella difícilmente uno encuentra posiciones políticas que abogen por un papel limitado del Estado frente a la innovación como motor de la transformación en ese sentido representantes y congresistas ¿cuál consideran ustedes será la visión política dominante en el Congreso en los próximos meses? Empezamos en qué orden Representante, por favor arranquemos En primer lugar muchas gracias por la invitación para mí es un placer estar trabajando en este espacio con ustedes agradezco muchísimo que abran el debate que impulsen el diálogo a Federico por presentarnos los datos tan importantes en especial para nosotros que son necesarios para justificar gran parte del actuar dentro del Congreso de la República Estos temas me apasionan muchísimo no solo por ser docente de temas de innovación por haber escrito un libro precisamente de cómo las MIPIMES y la innovación impactan el desarrollo económico y porque me he dedicado mucho a ese estudio y esa es mi pasión y eso terminó haciendo que yo llegara al Congreso y frente a eso yo quiero decir varios temas y es en el Congreso las cosas no están fáciles en cuanto a lograr explicar por qué la sobreregulación mata la innovación y frena el desarrollo económico y el crecimiento no solamente de las micro, pequeñas y medianas empresas que quieren lanzarse a hacer innovación sino también que frena la adaptación tecnológica de la sociedad ¿por qué? porque tenemos vacíos profundos frente al comprender y entender al interior del Congreso qué significa profundamente la innovación entonces somos pocos los abanderados de estos temas y creo que Gabriel Jaime y yo con varios representantes hemos tenido que dar unas peleas que a veces nos sentimos hasta solos de hecho ayer no más nos tocó antes de ayer creo que a Gabriel Jaime a mí liderar algunas proposiciones que buscaban eliminar unos artículos que se habían incorporado en un proyecto de ley que podrían afectar precisamente el crecimiento económico de algunas regiones y que los representantes no lo hacen por malos sino porque de pronto tienen una aproximación errada de lo que esto implica y en algunos otros casos encuentra uno pues simplemente unas posiciones populistas que podrían generar mucha fricción en el crecimiento de lo que implica la innovación entonces yo creo que aquí hay que hacerse varias preguntas dentro de lo público y es en primer lugar el qué el cómo y el dónde vamos a impulsar la innovación y cuando hablo de el qué el cómo y el dónde empiezo puntualmente el dónde y yo hablo aquí siempre de un 3x2 y un 3x2 es lo primero en tres esferas lo segundo en dos niveles en qué esferas entonces tenemos que empezar a hablar de cómo en el ejecutivo cómo en el legislativo y cómo en el judicial porque son tres elementos básicos y fundamentales para lograr impulsar la innovación y evitar la fricción que está teniendo hoy y en el congreso en especial y cuando hablo en dos niveles en lo nacional y en lo local ahí es donde tenemos que empezar a activar ese digamos ese desarrollo ahora cuando yo me refiero a en qué es fomentar esa innovación que nos permita a nosotros lograr un círculo sinuoso donde lo que hace el estado lo que hace el congreso lo que hace la normatividad es precisamente impulsarla hacia el sector privado para luego absorberla nosotros ni la podemos como estado fabricar no la podemos tomar en control porque eso tiene que ser parte de la academia de la investigación de la empresa sino que nosotros tenemos que generar el marco jurídico libre en algunos casos o desregulado en otros para que se pueda generar esa innovación que luego podamos adoptar y aprovecharla y el cómo yo lo he escrito en tres formas lo primero tenemos el reto de aumentar el producto el porcentaje que invierte Colombia en producto interno bruto la meta que nosotros tenemos como Colombia es llegar al 1.5% del total del producto interno bruto invertido en actividades de ciencia tecnología e innovación Colombia no supera el 0.5% ahí tenemos que trabajar y como el legislativo lo hace generando todos los incentivos tributarios necesarios que lo podamos de la mano con el ejecutivo que permita la adopción de estas de alguna manera estrategias altamente innovadores ya Colombia ha venido avanzando hace varios años con diferentes gobiernos hoy tenemos unos incentivos que permiten descontar renta para aquellas empresas micro, pequeñas y medianas y en general grandes que inviertan en ciencia, tecnología e innovación es decir el legislativo creó un marco legal que permita a esas empresas invertir y devolver en renta beneficios para seguir creciendo y aunando lo que implica la innovación entonces ahí tenemos un ejercicio muy importante tenemos que incentivar la capacitación de los empresarios en segundo lugar es la educación tenemos que abordar mecanismos que nos permitan a nosotros incentivar las carreras STEM tenemos que abordar en el desarrollo de capacidades institucionales y creo que en el plan nacional de desarrollo y en algunos proyectos que se han abondado en el Congreso de la República estamos enfocándonos en eso en cómo nosotros logramos que el talento humano público hablo público pueda entender y absorber la importancia de la innovación para poderla implementar tenemos que formar en el Congreso a nuestras UTLs y yo creo que ahí es muy importante compañero Gabriel Jaime liderar un espacio para poder lograr que entendamos profundamente lo que implica una regulación errada o en su defecto una sobre regulación que limite la innovación claro nosotros tenemos el reto de que cuando estos cambios ocurren a veces se generan algunas distorsiones que podrían violar algunos derechos o laborales seguramente y hay unas preocupaciones allí pero cómo abordarlo se requiere regular esto desde una ley o se requiere incentivar que el ejecutivo por medio de un decreto que es más flexible y evolutivo pues puede hacerse ahí tenemos que entrar y desde la Comisión por el Emprendimiento y el Desarrollo Empresarial hemos trabajado y en tercer lugar legislar pero no impedir y hablábamos de no excedernos en ese marco jurídico y empezar a habilitar lo que necesitamos los sandboxes el Plan Nacional de Desarrollo ahí nos duchamos unas proposiciones muy interesantes que creo que fueron importantes que ahondaban en la creación de esos sandboxes en algunos sectores nos faltan otros pero tenemos que lograr flexibilizar para poder hacerlo entonces por eso hablaba del qué el cómo y el dónde y en el cómo tan importante ahondar en estos escenarios y ya para terminar este espacio y darle digamos la participación a mi compañero Gabriel Jaime yo creo que se hace necesario entonces empezar a plantearse unos proyectos de ley que permitan generar una certeza jurídica frente a algunas incertidumbres que se están dando por eso radicamos varios proyectos yo radiqué uno con mi compañera Jennifer Arias en donde el ICP ha hecho un esfuerzo gigantesco de acompañarnos y ayudarnos para poder hacer una caracterización de lo que implica el trabajo digital en Colombia ¿qué es un trabajador digital? ¿cuál es la responsabilidad que tiene una compañía de tecnología para definir el marco jurídico en el cual puede permitirle a otras personas generar ingresos a partir de esas plataformas sin que tenga la obligación de vincularlo con un contrato laboral formal que es lo que existe hoy en Colombia pero que le permita generar libremente unos ingresos sin arriesgar esta inversión entonces ¿qué empezamos a encontrar? que hay partes de la sociedad que están tratando de meter y acomodar las reglas obsoletas y las normas antiguas a las nuevas tecnologías y eso las puede limitar en Colombia solo hay dos formas de contratar un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral los trabajadores digitales que son esas nuevas personas que como autónomos independientes están generando ingresos por medio de las plataformas pues no aplican a ninguno de esos dos entonces hay una incertidumbre porque las plataformas tienen miedo que un juez que no entienda estos digamos conceptos de economía colaborativa y de innovación quiera adaptar dos normas que no aplican para estos casos a esto acabamos con las empresas y acabamos con la posibilidad de gente que está generando ingresos incluso aumentando los que tenía entonces nos toca crear un marco jurídico especial digamos más que una ley marca una ley pista que permita que aterricen las innovaciones y despeguen las creaciones ahí tenemos que trabajar muchísimo y por eso radicamos con la representante Arias compañera de Gabriel Jaime ese proyecto y estamos tratando de explicar cómo funciona el nuevo trabajo digital también estoy con el de reglamentación de plataformas de transporte también hemos hablado de eso el ciudadano y en la encuesta que veía Federico hablaba de algo muy particular y es que el 47% de las personas no saben si es legal o ilegal y esa incertidumbre mata la innovación porque le da susto al ciudadano saber si lo puede usar con tranquilidad o no o se siente culpable cuando hace el uso entonces aquí este proyecto de ley de plataformas busca devolverle la libertad al ciudadano y hablaba esa encuesta precisamente de eso la innovación es una forma de liberalización de una sociedad que se siente tranquila de utilizar algo que le permite generar beneficios para sí mismo entonces este proyecto busca precisamente eso que sea el ciudadano el que escoja con libertad en que se quiere mover pero el estado no puede entrar a sobre reglamentar porque acaba con esa posibilidad de libertad y hay que generar esos cambios en tercero estaba el que hablaba también Federico y es el de los nuevos cigarrillos electrónicos o vapeadores la solución no es prohibir la solución es poder garantizar que haya un marco que permita seguridad para los ciudadanos es decir que haya una vigilancia de que cumpla con los requerimientos mínimos de salud y demás pero no prohibir o sobre reglamentar porque nos tiramos tiramos a la sociedad a un mercado negro poco vigilado y muy errado está también el proyecto de criptoactivos hace unos meses la superintendencia y esto es un tema de estado no de gobierno pues decidió sacar aquellas plataformas de exchanges que funcionaban en Colombia que generaban ingresos y empleo y hoy no pueden existir las plataformas de intercambio de activos o de criptoactivos estamos en ese proyecto de ley trabajándolo con todas las entidades de gobierno el banco de la república y demás que permita precisamente eso crear los exchanges para que se pueda saber quienes cambian o intercambian esos activos que están reconocidos en Colombia y que permita precisamente un marco jurídico claro sin sobre regulación y de esa manera trabajar así que ese es el papel está duro en el congreso tenemos que trabajar por formar por educar al funcionario público para que entienda estos nuevos cambios a mí me preocupa estamos ya hablando de blockchain cuando ya se habla de ingeniería cuántica en lo que implica los contratos virtuales de asociación entonces tenemos que ir mucho más allá como estado así que termino con eso no está fácil pero sé que podemos hacer un movimiento social y de ahí la importancia de la ya no triple hélice sino cuatro hélices que es la academia la sociedad civil el estado para nosotros y academia sociedad civil estado y sector privado ciento cuatro podemos hacerlo lo logramos muchas gracias representante muy amable se me iba adelantando un poquito con el tema del vaping que ahorita quiero que hablemos de eso un poco representante Gabriel Jaime hola Carlos Augusto me escuchan ahí bien si señor bueno no muy buenos días a María Clara mil gracias al instituto como siempre por proponer estos temas tan importantes a ti Carlos Augusto a Federico que no los saludé cuando cuando iniciamos Federico que bueno que estés aquí Rosa creo que se nos desconectó y bueno a Inaso por supuesto a todos los que nos acompañan yo digamos que tengo una mezcla de sentimientos Federico tú nos dejaste con mucha ilusión pero quiero ser el agua yo no sé si en Argentina se utiliza el término agua fiesta voy a hacer el agua fiesta de este de este conversatorio y de este foro porque por supuesto tenemos y me impactó muchísimo esos datos que de la encuesta pero que sin duda alguna los retos que tenemos en este país son inmensos son inmensos desde el punto de vista del Congreso porque yo quiero decirles que yo sí siento que la la población el pueblo colombiano va por un lado y la clase política en su gran mayoría va por el otro eso lo vemos a diario frente a las discusiones del Congreso yo lo llamo la bipolaridad política y es porque porque hablo de bipolaridad porque por supuesto nos encanta hablar de innovación de emprendimiento pero a la hora de legislar hacemos todo lo contrario entonces y les pongo un ejemplo en un proyecto de ley que acabamos de aprobar en segundo debate en cámara de representantes proyecto de ley de trabajo remoto o teletrabajo bueno como queramos llamarlo una oportunidad histórica para poder pues digamos poder reglamentar de alguna u otra manera una situación que nos ocurrió en pandemia y que evidenció que no teníamos condiciones para fomentar un trabajo remoto o teletrabajo y la verdad es que volvemos a repetir los mismos errores que venimos teniendo en Colombia nosotros en Colombia tenemos un código laboral anacrónico casi que de la primera revolución industrial y ya vamos en la cuarta y no hemos entendido no hemos entendido que requerimos una reforma estructural laboral realmente que se acondicione a esto que estamos viviendo y es ahí donde hablo de la bipolaridad política porque los políticos en su gran mayoría por supuesto hablamos de la innovación yo no tengo ni idea si a veces tienen conocimiento de lo que es innovar y emprender y lo difícil que es en nuestros países especialmente latinoamericanos hacer empresa pero por el otro lado ponemos trabas y trabas y trabas en la ley a mí me eso me genera una a veces un gran desconcierto se los tengo que confesar Carlos Augusto estamos excediendo las políticas de discriminación positiva entonces estamos hablando de reducir las grandes brechas que hay de discriminación contra la mujer y empezamos a probar leyes en teoría con un buen propósito pero que al final lo que producen es un efecto contrario que es una mayor discriminación contra la mujer y son leyes que insisto al final lo que están haciendo es generar barreras para la innovación yo tenía preparada una diapositiva porque sé que vienen más preguntas simplemente déjamela Carlos Augusto presentar sí señor no sé si si ahí la la están viendo ya sí señor quiero hablar rápidamente de estos temas muy rápido en dos minutos o tres minutos cuál realmente es el rol del congreso en la innovación y ahí es donde yo soy el agua fiestas Federico soy agua fiestas en este foro reforma laboral estructural fundamental y esencial el ejemplo que acabamos de ver con este proyecto de ley del teletrabajo lo que nos da cuenta es que hoy el congreso de la república no está preparado para hablar de una verdadera flexibilización que ojo mire esos 10 millones de colombianos que están hoy en la informalidad y que están en el rebusque la inversión pública en la economía digital se ha avanzado un poco digamos que todavía necesitamos mayor inversión pública en todo el tema de la economía digital pero bueno ahí vamos disminución de impuestos este es otro tema que es increíble mientras algunos partidos en Colombia partidos políticos proponen aumentar impuestos hoy lo que nos está dando clara la razón es que necesitamos una reducción significativa de impuestos que permitan realmente la innovación y la reactivación económica y eso está asociado con la reducción del estado es que nosotros no podemos si queremos reducir impuestos mantener este estado paquidérmico obeso ineficiente casi que diseñado para que se lo roben esos dos van de la mano el tema de exenciones tributarias subsidios a la innovación digamos que todo este tema creo que se ha venido avanzando hemos sido tímidos frente a esta situación y a ese marco de beneficios condiciones de protección para la innovación aún tenemos un tema de falencias en la protección para los temas de innovación este es un tema sí que me gusta ayer lo decía en un debate de control político en la comisión primera porque además siempre nos quejamos en nuestros países latinoamericanos el acceso al crédito es absolutamente complejo por muchas razones porque nuestro sistema financiero no está diseñado para conocer a esos innovadores porque los innovadores a veces le tienen temor si nosotros no tenemos un ecosistema de micromecenazgo que aquí quería Rosa se nos desconectó qué bueno que nos pudiera contar cómo funciona el micromecenazgo en España que entre otras cosas yo tengo que agradecerle algo a Rosa hoy en menos de un minuto me rompió un paradigma me queda claro Rosa que muchas plataformas tecnológicas no son economía colaborativa y la explicación fue perfecta muy buen punto lo que nos dijo Rosa eliminar trabas a modelos disruptivos es otro gran reto del Congreso y por supuesto generar una yo creo que más que regulación establecer unas reglas de juego clara para los modelos de valor compartido como parte esencial del rol del Congreso yo la verdad digamos que no es que sea pesimista para nada pero sí siento que hay una desconexión de la clase política frente a estos retos que tenemos frente a la innovación entre otras cosas Carlos Augusto porque en una crisis tan profunda como la que tenemos hoy la única salida la única es sin duda alguna la innovación o sea yo no veo cómo vamos a salir de semejante problema en el que estamos metidos si no promovemos la innovación hasta ahí quería dejar en esta primera parte muchísimas gracias a ambos yo tengo dos preguntas pero y ambos han tocado en parte algo de ambas hay un tema fundamental con la innovación y son los derechos de propiedad que como ustedes saben son la piedra angular de esa innovación los principales beneficiarios de la innovación son desde luego los consumidores quienes tienen acceso a una mayor oferta de bienes y servicios pero además de información sobre los productos que consumen hoy en día los consumidores cada mes más prefieren productos con información nutricional disponible y la industria se ha adaptado a esa demanda ¿por qué usar la regulación para imponer prácticas como el etiquetado negro? digamos ¿no resulta en el largo plazo más peligroso para los consumidores y para el mismo estado enfrentar los efectos y las externalidades que se causan como los mercados negros que surgen precisamente de esas regulaciones restrictivas? esa ha sido una gran discusión que incluso tuvimos la oportunidad de conversar con Federico hace un tiempo frente a lo que ha implicado el proyecto que existe de reglamentación de vapeadores y cigarrillos electrónicos siempre abordado desde un enfoque desde mi punto de vista de reducción del daño es decir es la libertad ciudadana de que las personas con información adecuada puedan tomar decisiones pero con información clara transparente oportuna y precisa para que sea el ciudadano el que sepa con información cómo toma sus propias decisiones alejando claramente estas sustancias de lo que son niños, niñas y adolescentes que para nosotros es muy importante mantenerlas alejadas de allí y que lo que pasa puntualmente con el etiquetado neutro y cuál es la pelea que hay allí alrededor de esto y es que las estrategias de marketing han permitido generar enamoramiento y son tan sensuales que podrían llegar a que aquellas personas que estamos tratando de proteger que son nuestros niños, niñas y adolescentes puedan caer en el error del consumo porque hay distorsión de la información por eso hablo que la información debe ser completamente adecuada transparente y en estos casos de sustancias como la nicotina pues para nosotros debe ser neutra con etiquetado de advertencia de cuáles son los errores la innovación permite en la gran mayoría de casos acelerar las transformaciones sociales y permitirle a las personas solucionar sus necesidades que de otra manera no hubiera podido solucionar pero también hay que entender que se puede usar de maneras negativas para engañar o atraer al consumo a algunas personas entonces en el caso de lo que implica el tabaco para nosotros es importante entender dos cosas que el adulto que es el mayor de edad que toma la decisión tenga esa información de los riesgos pero que el menor de edad que no tiene todavía los elementos para poder discernir y entender esa información no se vaya a ver abocado a una conclusión porque resulta que el etiquetado pinta voy a dar un ejemplo unos superhéroes donde los lleva a pensar que al consumir esa sustancia los va a ser fuertes valientes e indestructibles y esas etiquetas podrían llevarlos allá si yo pongo un etiquetado de colores si yo pongo un etiquetado sensual donde hago alusión a una información que podría ser errada pues los puedo llevar de una manera innovadora a cometer un error por eso el etiquetado neutro ha sido la recomendación de diversas organizaciones ya la innovación está en el producto con reducción del daño es decir ya está el vapeador ya está el cigarrillo electrónico que le permite a quien lo va a consumir hacerse menos daño pero conociendo el daño que se está haciendo de esa manera pero el etiquetado neutro sí en este caso yo creo que es un elemento fundamental para evitar la inserción de esas nuevas generaciones en esto ahí ya bueno entra una publicidad y otros temas que son más amplios pero es por eso desde mi punto de vista claramente sí gracias representante Carlos Augusto no yo no comparto en absoluto lo que acaba de exponer Mauricio el etiquetado neutro es la violación más digamos flagrante de la libertad de elección de un consumidor es así de claro el etiquetado neutro es algo que digamos se han venido inventando para restringir la libertad de elección del consumidor y les voy a poner el siguiente ejemplo se me pongo con mi mamá mi mamá fuma hace 60 años entonces en el tema de los etiquetados de los cigarrillos resolvieron ponerle unas fotos terribles pues digamos que cáncer y todas las cosas ¿sabe qué hace mi mamá? hoy sigue fumando igual lo único que hace es que le pone la cinta le pone la cinta a la foto y sigue consumiendo exactamente lo mismo entonces yo creo que el etiquetado neutro insisto es una violación a una libertad de elección del consumidor ¿en dónde tenemos que avanzar? lo decía y en eso coincido con Mauricio en la reducción del daño en la reducción del daño con información clara con información precisa frente al consumidor en donde el consumidor al final termine tomando la decisión y el problema aquí es que el etiquetado neutro que lo quieren hacer entonces el tema para bebidas azucaradas si quieren entonces esto empieza con un producto pero Ana vamos a terminar en absolutamente todos los productos quieren casi que llevarnos como digo yo a cientos de productos o miles de productos eso es una violación clara al derecho de elegir a la libertad de elegir por parte del consumidor yo creo que es un error absolutamente grave para Colombia aprobar leyes de etiquetado neutro está absolutamente demostrado que el consumidor termina eligiendo con etiquetado neutro o sin etiquetado neutro con prohibición o sin prohibición y lo decía Federico al final lo que hace el consumidor es ir a buscar en eso el mercado la ley de mercado es más poderosa que cualquier ley de etiquetado neutro yo creo que es un error yo particularmente creo que eso no deja a veces de ser simplemente una una posición ideológica política frente al tema de desde el punto de vista del mercado que en mi opinión creo que es una gran equivocación ojalá no lo aprobemos en Colombia ninguna ley de etiquetado neutro ninguna para ningún producto una interpelación por supuesto aquí utilizando la ley quinta del congreso y quiero decir que es que el ejemplo de representantes no alugar porque es que el etiquetado porque él está refiriendo un ejemplo que no aplica ¿por qué? porque yo estoy de acuerdo con lo que dice estas etiquetas donde ponen en el caso de los cigarrillos a una persona con cáncer y ponen una cantidad de imágenes es que el etiquetado es neutro no puede tener ni esas imágenes alusivas al daño ni las imágenes alusivas al beneficio en un caso de un elemento que es la nicotina que no tiene ningún beneficio entonces claro yo estoy de acuerdo con Gabriel Jaime por eso hablo de etiquetado neutro no de ningún otro porque es que cuando ponen esas imágenes imagínense que eso lo que genera es más estrés en la persona entonces el que consume cigarrillo lo consume para bajar los niveles de estrés porque la nicotina le genera un efecto de relajación cuando va a comprarle el elemento que ya el consumidor sabe que es dañino pero que lo necesita porque es consciente de la decisión que está tomando porque conoce los riesgos de lo que implica fumar yo no he visto el primer fumador que diga que no hace nada de daño que no todos sienten por dentro una culpa entonces cuando usted coge la cajetilla de cigarrillos y ve la imagen de una parte del cuerpo consumida y dañada le genera más estrés lo cual lo hace consumir más por lo tanto este tipo de etiquetado es más nocivo de lo que nosotros nos imaginamos pero también el etiquetado que hace alusión a la invitación del consumo porque resulta que te hace fuerte poderoso también puede ser un elemento nocivo para el consumidor por eso hablamos de neutro neutro no dice nada es simplemente una marca neutra sin colores muchos para que sea el consumidor el que escoja sin información negativa ni positiva en este tipo de sustancias y me está llevando a comparar alimentos o comestibles eso es harina de otro costal son botellas de otra tienda porque el etiquetado neutro alimento no podría ir ahí lo que hay que ver es un etiquetado de advertencia que usted sepa que se está comiendo esas son las diferencias por eso no alugar lo que dice Gabriel Jaime aunque estamos más cerca que lejos están muy cerca especialmente ojalá en lo que decía el representante Gabriel Jaime también con el tema de los comestibles que sabemos que también hay ahí un intento de meter regulación en ese sentido pues nos alegra mucho quiero ir a la última pregunta para que le podamos dar un par de minutos la palabra a dos personas que aquí por el privado nos han pedido plantear un par de comentarios la crisis económica en este momento representantes está causando un incremento indudable en el desempleo más del 60% en la informalidad en la pobreza estos desafíos económicos y sociales desde una perspectiva del optimismo racional encuentran una oportunidad para ser resueltos mediante el progreso el crecimiento económico y la movilidad social que se producen gracias a modelos de negocio en lo que se conoce como la geek economy o la economía del mandado como podríamos traducirlo las economías colaborativas sobre economía digital Brink-Linxey del Instituto Cato afirma que el futuro a largo plazo del crecimiento económico depende en última instancia de la innovación historiadores económicos académicos estudios encuestas como las que acabamos de ver dan cuenta de esa relación positiva entre el progreso tecnológico y el crecimiento económico ¿creen ustedes que es posible impulsar en el Congreso una agenda política multipartidista que contribuya a facilitar la innovación y el emprendimiento como los principales motores de la reactivación económica sin afectar los modelos existentes? Yo no tengo duda de eso de hecho en la comisión por el emprendimiento de la cual hacen parte congresistas de todos los partidos políticos de hecho tuvimos sesión la semana pasada estuvo Ignacio de Impulsa estuvieron todas las entidades del gobierno nacional vamos a tener otra con academia centros de tanques de pensamiento y centros de desarrollo industrial donde estarán invitados y así para poder construir una agenda política multipartidista que permita incentivar y promover la innovación no solamente la innovación legislativa sino crear los marcos jurídicos para permitir al Estado incentivar esas innovaciones que tanta falta nos están haciendo pero sobre todo para sensibilizar y generar información adecuada al interior del Congreso sobre lo que implica la innovación porque hay una cantidad de mitos y una cantidad de propuestas contra innovación y supremamente preocupantes así que yo creo que si se puede incentivar una agenda no va a ser fácil digamos llevar ese cambio no va a ser fácil y no ha sido fácil en estos dos años de la comisión poder romper muchas de esas barreras logramos hacer gracias a Alianza con la universidad una formación donde formamos a 80 miembros de UTL sobre lo que implicaba el emprendimiento y la innovación para garantizar así que cualquier proyecto de ley que se presente pues tenga por lo menos una aproximación a lo que implica incentivar la innovación y ahí hay salido varias cosas de allí entonces creo que si se puede tenemos que caminar en ese sentido que de hecho me encantaría que Gabriel Jaime se pueda sumar a la comisión por el emprendimiento y el desarrollo empresarial donde vamos a tocar muchos temas hay varios representantes hay dos de cada partido pero me encantaría poderlo invitar a que hiciera parte y así empezar a activar mucho más al interior del congreso esa agenda que promueva la innovación y sobre todo la innovación legislativa termino con esto historia clínica en línea del representante liberal del valle creo que fue parte de eso mire cómo la innovación puede generar cambios hasta en la salud hoy en Colombia si una persona se enferma en el municipio de Chigorodó y luego se viene para Bogotá y se tiene que hacer un tratamiento le tienen que preguntar otra vez toda su historia clínica cuando ya tiene una abierta en el municipio de Chigorodó y así el estado puede tomar mejores decisiones cuando hay una integración de información la data y el big data no lo estamos sabiendo aprovechar porque no hay una mirada hacia allá ese proyecto de ley pasó por el congreso de la república y lo que busca es eso que usted independientemente donde se enferme tenga en todas las hospitales clínicas públicas y privadas su información para que además el estado con cuidado de la data y de la privacidad de sus datos pueda saber cómo invertir en cada departamento de acuerdo a las prevalencias que hay de enfermedades mejor sus recursos hoy no tenemos esa información y sin información no se pueden tomar decisiones inteligentes así que creo que se puede hacer algo muy grande Carlos Augusto yo no sé si es que porque no me he tomado el café del día hoy amanecí como pesimista el problema es que como estoy en el congreso no hay café en este momento hombre mire yo creo lo siguiente y por supuesto hay que insistir y insistir y insistir y insistir sin duda alguna pero yo les confieso algo yo veo yo lo veo muy difícil yo creo que esto requiere una transformación cultural yo no veo posible realmente mire les comparto esta imagen a propósito de lo que de lo que tú decías de la presentación que tenía para que nos demos cuenta cuál es la realidad hoy de lo que está ocurriendo en este país 15 millones de colombianos trabajadores se ven afectados de los cuales 9 millones son informales 9 millones y medio 5 millones y medio son formales ¿cuál es el gran reto? el gran reto son es que hoy hay 8.4 millones informales en micronegocios mire la gran oportunidad que hoy tenemos la gran oportunidad de los cuales producen 14.2 billones de ingresos mensuales al final yo que creo al final yo que creo Carlos Augusto sin duda alguna sin duda alguna dejo esta gráfica al final que me pareció muy buena una frase de Jeff Bezos aquí hay que buscar desde el punto de vista político esta transformación cultural porque entonces aprobamos la historia clínica en línea buenísimo por supuesto gran innovación en tema de salud pero la frase de que borramos con el codo lo que hacemos con la mano eso es lo que ocurre en el Congreso de la República entonces aquí empiezan los que hablan de la precarización laboral y la infamia que se ha logrado con los trabajadores después de las conquistas laborales de 100 años y no se dan cuenta que necesitamos una flexibilización laboral para ayudarle a esos 10 millones de colombianos y a esos 14 millones de micronegocios esa es la doble moral que a veces estamos teniendo en el espectro político colombiano que a mí particularmente pues me deja preocupado yo sigo muy preocupado se los confieso yo sigo muy preocupado porque no veo un movimiento político multipartidista ojo multipartidista que hable realmente de una política de estado ni siquiera política pública porque aquí resolvimos que sí cada cuatro años por supuesto en el plan nacional de desarrollo del presidente Duque creo que le apuesta creo que ningún plan de desarrollo en la historia de este país le ha apostado tanto al tema de emprendimiento e innovación como este pero realmente aquí hay una política de estado de innovación yo particularmente creo que no la hay empezando porque en el escenario donde se debería discutir de alguna otra manera que es el Congreso de la República todavía estamos teniendo discusiones del siglo XX y no del siglo XXI otra interpelación chiquita porque es que quiero decir algo muy importante yo creo que hay que ser muy positivos en esto mire que sí se ha logrado nosotros que logramos no se había podido activar la agenda de conversación frente a lo que implicaba la reglamentación de plataformas en 10 años llegamos y lo pudimos hacer a tal punto que hoy hay siete proyectos de ley radicados en el Congreso de la República que buscan la reglamentación de plataformas en siete años no había pasado nada pero llegamos a activar la conversación y hay un ejemplo de que sí se ha podido historia clínica en línea no se había podido varios proyectos se pudo se activó criptoactivos no se había logrado nunca ni siquiera ni siquiera que se erradicara y no lo tuvieran que retirar por la presión y aquí se unieron 14 entidades del Estado con Academia para poderlo presentar y va para primer es decir yo creo que sí se puede y se ha demostrado en estos dos años precisamente lo contrario o sea el panorama no es tan negro que estamos lejos del óptimo estamos supremamente lejos pero que se puede Mauro Carlos Augusto simplemente porque coincido con algo que dice Mauricio creo que pueden haber temas de innovación por supuesto no lo voy a decir en ese pero aquí hay que ser sinceros Mauricio cuando tú promueves ese tipo de innovación que es muy importante el innovador el empresario se encuentra con un muro infranqueable en otros aspectos que al parecer son intocables entonces lo que estamos haciendo es le decimos a ese ciudadano a ese empresario a ese emprendedor a ese innovador oiga y no ve aquí estamos listos para apoyarlo él se emociona innova y creamos ese marco regulatorio pero se enfrenta con un régimen laboral absolutamente rígido con un sistema fiscal absolutamente confiscatorio y con una mentalidad del funcionario público que lo que busca es exprimir exprimir o lo ve como un lobo como decía Churchill a ese emprendedor o lo ve como una vaca lechera jamás lo ve como el caballo que tira la carreta eso depende de nosotros y si se puede decir mire nos unimos en ese comentario y creo que lo podemos transformar que ya lo estamos haciendo o sea hay que pensar positivo compañero hay que tener un optimismo racional nosotros desde el instituto les agradecemos mucho creemos que hay unas oportunidades enormes que bueno sería representantes que así como el instituto está haciendo con el gran acuerdo por el desarrollo integral del sector rural que lanzaremos a fin de mes y que contó con la participación de todos los partidos políticos de los empresarios del gobierno etcétera pudiéramos representantes sacar adelante un gran acuerdo con la participación de ustedes liderados de la sociedad civil un gran acuerdo por la innovación eso creo que en buena hora le sirve al país con miras a la recuperación económica y contarles otra cuña institucional que en la academia del ICP tenemos montado un programa de innovación y regulación innovación disrupción y regulación lo habíamos diseñado precisamente con miras a las UTL porque nos parece que luego de las mesas representante todo lo que tuvimos nos dimos cuenta que aquí y lo acabamos de ver con Rosa para muchos la explicación que ella nos dio de qué es economía colaborativa y qué no es pues lo hemos visto en el debate de algunos congresistas que no tienen ni siquiera claro qué es una plataforma digital y es muy importante digamos generar conocimiento en torno a esto y ojalá podamos luego conversar sobre estos temas yo quiero abrir simplemente unos minutos de su tiempo robarles unos minutos más Paula Bernal me había pedido el uso de la palabra si alguien más lo quiere hacer les pido sí que seamos súper concretos porque el evento hasta la 10 los congresistas tienen agenda y nos han regalado un montón de su tiempo hoy han compartido con nosotros sus ideas les agradezco muchísimo Paula Carlos Augusto muchas gracias a los representantes y a todos buenos días yo quisiera hacer un comentario muy rápido disculpa que no prendo la cámara pero me está fallando en torno a lo que se habló sobre si las plataformas son o no economías colaborativas yo soy la directora de asuntos de gobierno de Didi para la región andina y me parece que este no podría haber sido un mejor momento para que pusiéramos este tema en el debate en Colombia porque estamos formando la regulación yo creo que lo que Rosa manifestó y creo que ya no está ella conectada me hubiera gustado poderle preguntar es que de la regulación de la manera en que se aborde la regulación depende que las plataformas sean o no sean economías colaborativas ella nos puso el ejemplo de España porque en España la cadena está tan intermediada a través de inscripciones o que las personas hagan parte de unas empresas muy parecidas a las empresas de transporte tradicionales y entonces ella ahí creo yo siento que nos dice cuando hay tantos eslabones en la cadena cuando el esquema se encuadra en un esquema tan parecido al tradicional se desnaturaliza la economía colaborativa y entonces esas plataformas ya no pueden cumplir con su rol que naturalmente sí es de economía colaborativa pero ¿qué es lo que hacen las plataformas como Didi o lo que nosotros queremos poder hacer ojalá mediante la regulación en Colombia no tenga que ser diferente? Intermediar un servicio y los servicios intermediados pueden seguir generando esquemas de economías colaborativas porque cuando la plataforma de Didi simplemente dice la oferta y la demanda se conectan a través de una plataforma digital que los acerca y los pone en contacto pero el servicio de movilidad ocurre efectivamente entre un pasajero y un conductor ahí sí siguen siendo economías colaborativas entonces muy rápidamente un comentario para decir ojalá la ley que en Colombia se empiece a debatir ya y que pronto se apruebe ojalá permita que esto siga siendo un esquema de economía colaborativa ¿por qué? porque esta pandemia sí que nos demostró la importancia de las economías colaborativas son más flexibles se adaptan más rápidamente las personas que se quedan sin espacio laboral encuentran en ellas barreras razonables para generar ingresos en momentos donde uno necesita velocidad de reacción donde uno necesita rápidamente decir cambio mi esquema porque perdí mi trabajo porque tuve que cerrar mi negocio o etcétera por diferentes circunstancias entonces ojalá que esta ley desde el punto de vista de la flexibilidad de la capacidad de adaptación de la libertad de empresa de la libre competencia del derecho a los usuarios a elegir permita que estas plataformas sigamos siendo economías colaborativas en Colombia y no que nos acerquemos demasiado al esquema tradicional de las empresas de transporte de las empresas de taxi que bienvenidas sean para seguir operando que prestan un rol fundamental en nuestro ecosistema y por eso Didi también las contempla en su plataforma pero que son diferentes muchas gracias muchas gracias Paula les propongo a los representantes y le damos la palabra a dos personas más que nos la han pedido cerramos para sus respuestas y podemos pasar a la clausura del evento Juan David Guerrero y Mariela Chapar Juan David muchas gracias Carlos un saludo especial lamentablemente el tiempo no nos alcanza pero una corta una corta intervención primero me presento yo soy Juan David Guerrero soy el director legal de CAIFI en Colombia me parece muy oportuno lo que señaló Paula previamente y a eso pretendo complementarle un poco con la experiencia de CAIFI en el mundo justamente Rosa citaba con nombre propio nuestra experiencia en España con el tema del modo de adaptarnos a la regulación y efectivamente esta regulación tiene un componente bastante dispendioso en el sentido de adaptarse la filosofía corporativa siempre ha sido que en los países donde llegamos pues nos adaptamos España es el país de origen de CAIFI y pues nos ha tocado adaptar el modelo de negocio a la regulación imperante para lograr el funcionamiento sin embargo en Colombia nosotros queremos mantener esa filosofía de economía colaborativa y ojalá esos esfuerzos legislativos que se están dando y que representan la oportunidad histórica no desnaturalicen esa filosofía del negocio que no nos toque llegar a un esquema de adaptarnos a una regulación inflexible sino que sea por el contrario la oportunidad histórica reitero esa expresión para que logremos adaptar nuestro negocio o nuestros negocios a una regulación ágil flexible oportuna que responda a las necesidades de los usuarios y sobre todo que sigan siendo un instrumento dinamizador de la economía como bien lo ha demostrado la experiencia en la etapa de la pandemia y seguramente seguirá siendo así en la reactivación económica muchas gracias Carlos y a todos los participantes muchas gracias Juan David Mariela Mariela Chaparro Gracias muy buenos días agradezco que me hayan dado la posibilidad soy mujer trabajadora informal de los espacios icónicos de la historia de la vida y del mundo que son las plazas públicas de mercado pues la convocatoria me llamó mucho la atención mirar la innovación en el tema económico y principalmente para las mujeres que en la mayoría de esos nueve millones que están aquí o diez millones de personas que están nombrando acá como trabajadoras o trabajadores informales en su mayoría somos mujeres pero si me dejamos un sí sabor porque se está pensando solo en lo privado y no en lo público cómo innovamos en lo público cómo innovamos en una soberanía alimentaria a través de un espacio público como son las plazas públicas de mercado cómo innovamos en mejorar las condiciones laborales precisamente de estas personas sin desmejorar las que ya venían me preocupa un término como anacrónico y populista cuando habemos diez millones de personas sobreviviendo y que solamente se esté pensando en la forma privada de dinamizar una economía cuando necesitamos que el Estado asuma desde lo público esta dinamización y mejorar las condiciones laborales para todas y todos entonces pues sí quedo ahí como muy inquieta y bueno muy interesante la temática y ojalá sigamos en esto para más personas que tengamos la posibilidad de escuchar y de intervenir también gracias muchas gracias Mariela por la participación representantes entonces ya para ir cerrando y a todos los que participaron mil gracias representante Toro si quiere empezar bueno en primer lugar voy a juntar las dos intervenciones tanto de Paula como de Juan David porque es importante esa aclaración y es que la economía colaborativa parte de la base de la colaboración entre dos o más personas que tienen un bien disponible y una necesidad y de manera libre y autónoma deciden potencializar juntos lo que necesitan entonces yo tengo el carro familiar entre toda mi familia de acuerdo a los tiempos que tenemos podemos rentabilizar o aumentar nuestros ingresos en esa inversión y hay unas personas que no desean comprarlo pero que desean usarlo entonces yo conecto esas dos necesidades y se me voy al tema también del B&B y en general Blablacar todas estas economías buscan es potencializar las posibilidades que tienen los ciudadanos entonces una mala regulación lo que termina es destruyendo esa posibilidad porque cuando se meten demasiados actores a intervenir pues terminan es corporal corporal habitizando lo que implica la economía colaborativa y terminan es llevándonos nuevamente a lo antiguo es decir yo insisto nosotros no podemos buscar arreglar un celular inteligente con las herramientas que teníamos en el siglo I que era una piedra y un hacha porque pues entonces no vamos a poder las cosas evolucionaron y las soluciones tienen que evolucionar en ese sentido entonces entiendo que no se puede desnaturalizar ni destruir el valor de lo que implica la economía colaborativa eso sí me preocupa y ahí sí me uno a mi compañero en eso estoy angustiado porque las visiones que hay frente a la reglamentación de plataformas y trabajo digital son anacrónicas y muy delicadas que podrían destruir el valor que han generado estas compañías y que le permite a muchas personas generar incluso en muchos de esos casos aumentar sus ingresos entonces muy preocupante pero entiendo ese concepto y esperemos que el congreso pueda entenderlo para no destruirlo y terminar retrocediéndonos lo que hemos avanzado por una mala reglamentación y comprensión y por un discurso populista y frente a la intervención que hacía Mariela yo estoy muy de acuerdo frente al descuido de lo que ha implicado la formalización y es decir hoy Colombia se enfrenta a dos temas la informalidad laboral y la informalidad empresarial y hay que hacer esfuerzos ingentes para garantizar la incorporación de las personas a un esquema formal y que fue lo que pasó cuando empezó toda esta crisis y había que girar unos recursos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a los comerciantes encontramos que no había cómo bajar los recursos porque muchas no estaban formalizadas como empresas y muchas personas tampoco lo habían hecho entonces ¿dónde estaban? hubo que hacer un ejercicio de arqueología para poder encontrar aquellas personas entonces hay que trabajar por ejemplo la banca de las oportunidades en las plazas de mercado está buscando hacer dos ejercicios el primero permitirle bancarizarse a quienes están en las plazas de mercado para que puedan tener una cuenta rápida de ahorros sin costos abusivos costo cero para que puedan hacer transacciones electrónicas e incentivar de alguna manera ese acceso a crédito estamos hablando también de los créditos y microcréditos para que eviten aquellos que viven del mercado informal tener que recurrir al gota a gota y puedan invertir a unas tasas colaborativas interesantes en su negocio y así poder formalizarse para garantizar su pensión y acceso a salud de una manera digna pero sobre todo a poder acceder de una manera económica a los beneficios que tiene el Estado pero hoy para muchas personas la formalización es un espanto porque como está configurado el sistema tributario colombiano lo decía Gabriel Jaime ahuyenta antes de enamorar y atraer nosotros tenemos es que atraer a la formalización para garantizar de esa manera el crecimiento y el respeto por los derechos de aquellas personas en especial que viven de la informalidad así que el reto es gigantesco como Estado y comparto la preocupación de Mariela ahí tenemos que trabajar en bancarización pero a un costo eficiente para poder garantizar acceso a crédito decente y sobre todo acceso a los beneficios de ser formal pensión y salud ahí hay un descuido gigantesco y en especial con un enfoque de género estamos mal o sea es el doble del desempleo y la informalidad el de las mujeres comparado con el de los hombres incluso el triple del de los jóvenes entonces una mujer joven imagínense ustedes a que se enfrenta muchas gracias representante representante Gabriel Jaime Carlos gracias con relación a la reflexión que hace Paula y Juan me parece importante Paula no cuando yo decía que Rosa por lo menos en mi caso lo digo logró rápidamente casi que quitarme un paradigma es cuando ella habla y hace un test ojo que ella hace ella hace un test de lo que significa la economía colaborativa cuando hace la pregunta ¿y quién fija la tarifa? porque si la tarifa la fija la plataforma deja de ser colaborativa digamos que me convenció en ese modelo muy rápidamente por supuesto hay que pues habrá que profundizar yo lo que quiero dar es la tranquilidad en este intento de digamos de regulación que inclusive también lo digo mire uno escuchándola a ella por ejemplo diría ¿será que es mejor regular y que nos salga? porque una de las cosas en el Congreso y Mauricio lo sabe uno sabe cómo entra el proyecto de ley pero no sabe cómo termina y eso es un peligro es decir esto empiezan a corgarle cosas y a veces que es mejor a veces es mejor ni siquiera que el proyecto salga entonces no a mí por eso me gusta utilizar el modelo de valor compartido yo creo que cuando uno logra y pues digamos que a veces para no estigmatizar el modelo de economía colaborativa que por supuesto es fundamental y esencial creo firmemente en ella en los modelos de economía colaborativa pero a veces no todo es modelo de economía colaborativa hay modelos de valor compartido absolutamente válidos exitosos que lo que hacen es a lo que al término que me gusta usar mucho que es a fortalecer un capitalismo consciente pero pueden tener la tranquilidad de que buscaremos tratar de que los proyectos de las que hablaba Mauricio salgan lo mejor posible y que realmente lo que hagan es realmente favorecer las nuevas digamos que las nuevas innovaciones que hay en lo que en lo que respeta yo no sé si fui claro con la con la respuesta finalmente con lo de Mariela que además valoro muchísimo Mariela los puntos que usted tocaba yo quisiera decir algo mire cuando cuando yo hablo de los sistemas anacrónicos desde el punto de vista laboral por ejemplo me refiero a que este es un país que hemos sido egoístas e indolentes ojo con esto egoístas e indolentes con esos 10 millones de colombianos que hoy están en la informalidad sobre todo los campesinos el 80% de la población campesina en Colombia vive en la informalidad ese abuelo o padre campesino que trabajó 30, 40, 50, 60 años al final de su vida no tiene nada casi que es más pobre que cuando empezó porque el estado de alguna otra manera y la sociedad hemos sido indiferentes ahí es donde yo digo hay una oportunidad gigantesca y la innovación la innovación va a ser trascendental para temas de seguridad y soberanía alimentaria de seguridad y soberanía alimentaria la única manera de evitar que nuestros jóvenes se nos vengan a la ciudad de nuestros jóvenes del campo porque vamos a tener un problema de seguridad alimentaria y más allá de soberanía alimentaria es a través de la innovación ese es el salvavidas para evitar que sigamos teniendo un desplazamiento hablo del piso mínimo y pongo rápidamente con esto termino Carlos Augusto que pena que me haya extendido un poco pero para explicarle a Mariela un tema piso mínimo de seguridad social en Colombia esos 10 millones de colombianos que salen todos los días a buscar su sustento y el de sus familias durante años no tienen absolutamente ninguna protección social a duras penas tienen salud con un régimen subsidiado que realmente sabemos las condiciones del régimen pero no tienen ninguna protección para la vejez y no tienen ninguna protección de riesgos laborales pues nosotros introducimos el piso mínimo de seguridad social porque lo que nos han querido vender los políticos durante muchos años es que la seguridad social es blanco o negro y resulta que la seguridad social no es blanco o negro la seguridad social tiene escala de grises y pongo el ejemplo porque claro la discusión que se nos está dando que introdujimos una reforma laboral que precarizamos no al contrario le estamos diciendo a esos 10 millones de colombianos que hoy tengan al menos un piso mínimo de protección social pero simplemente quería poner ese ejemplo yo lo que creo Mariela es que realmente realmente si lográramos entender como sociedad y como nación que la innovación la innovación sin duda alguna estoy absolutamente convencido es quizás por lo menos para mí la salida de mayor impacto o casi que la única salida para poder mejorar las condiciones de vida de esos 10 millones de colombianos que están hoy en la informalidad es a través de la innovación las plataformas digitales nos lo han demostrado las plataformas digitales nos han demostrado cómo logramos esos colombianos que están en la informalidad empezarlos realmente a mejorar su condición de vida porque al final lo que aquí es el discurso y es lo que yo también digo permanentemente y termino con esto Carlos Augusto los colombianos somos un pueblo trabajador Mariela yo creo que nosotros no necesitamos que nos regalen nada nosotros necesitamos empleos dignos bien remunerados y quién nos dan empleos dignos bien remunerados las empresas disruptivas e innovadoras ellos sí nos garantizan empleos dignos bien remunerados por eso la preocupación de una política asistencialista que va en contravía sin duda alguna de la generación de empleo muchas gracias Carlos Augusto muchas gracias a usted representante y a todos por participar representante Gabriel Jaime representante Mauricio Andrés muchísimas gracias de verdad por siempre tener una voluntad política abierta al diálogo a la conversación a la construcción de conocimiento compartido en estos temas tan importantes para el país a todos los que hoy nos acompañaron quiero darle entonces finalmente el uso de la palabra a nuestra directora ejecutiva María Clara Escobar a todos mil y mil gracias por acompañarnos María Clara bueno no solo reiterar que estamos muy agradecidos con su participación este tema es absolutamente relevante sobre todo en la coyuntura actual nosotros como instituto como ICP en el centro de nuestra misión está digamos poner en la opinión pública y demostrar que solamente el libre mercado y las libras son las que han demostrado sacar adelante a los países de digamos de sistemas cerrados y de ciclos de pobreza entonces quería simplemente decirles que cuenten con que nosotros desde el instituto tenemos como punta de lanza para llevar esos temas digamos para el conocimiento general de la sociedad a precisamente la innovación en los negocios de la economía colaborativa así que nos ponemos digamos a su entera disposición para continuar discutiendo sobre estos temas y por supuesto en nuestra academia ICP para llevar estos mensajes a través de digamos de metodologías más pedagógicas nuevamente gracias y bueno que tengan un buen día felicidades que estén muy bien y gracias por acompañarnos gracias gracias a todos gracias hasta luego gracias Gracias.